Eh, ¿quién es en la piscina que se presentaron? Ah, ok. Bueno, está la visita. Gracias. Bueno, bueno. ¿Se escucha? Sí. ¿No? Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Ya? ¿Todo bien, no? ¿Qué raro? Bueno, ¿ya está? Sí. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola, buenos días. Bienvenido a ser en el curso de la racionalidad contemporánea de las ciencias sociales. Hoy empezamos con la presentación del doctor Ricardo Gallo de Rénez con el tema gestión de políticas en el ámbito de lo público. Quiero leer brevemente una reseña de la racionalidad de la síntesis cultural de la doctora Gallo. Y actualmente es profesor titular C. De tiempo continuo, he acudido al Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de las Ciencias Sociales de la UNAM. Asimismo, es un ganador del Centro de Estudios en Administración Pública desde el año 2008 a la fecha. Es investigador internacional nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores y pertenece al programa de estímulos a la productividad académica RIDE con nivel 3. Es doctor en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Obtuve el reconocimiento al Premio Universidad Nacional en Docencia 2013. Y es autor de diversos libros y artículos a nivel nacional e internacional, de los cuales... Nuevas racionalidades de la gestión pública editado por el Instituto de Administración Pública... No, pásenme la dices porque no quiero. ...y oportunidades y restricciones de la política de transparencia en México, editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como parte del proyecto PAPIT, clave IN 306810. ¿Me está entendiendo? Le damos la palabra al doctor Valle por aproximadamente una hora. Y si queda tiempo, al final haremos una sesión de preguntas y respuestas que esperemos sea bastante provechosa para todos los asistentes. Sin más por el momento, le damos la palabra al doctor Valle. Muchas gracias, Gustavo. Pues primero expreso mi gusto y satisfacción de estar en esta aula, con rostro muy conocido de toda la vida, amigos y colegas, alumnos. Qué bueno que se introduzcan a este ejercicio de reflexión compartida. Y el tema básico que a mí me toca desarrollar se denomina gestión de políticas en el ámbito de lo público, que es uno de los temas de mayor incidencia a nivel de agendas de orden nacional y de orden internacional, y que ha venido cobrando una importancia mayor en la medida en que los tiempos actuales van acelerando su ruta y sus ritmos, por eso que llamamos fenómenos de democracia y fenómenos de democratización. La idea de la gestión viene a ser una forma diferente, atractiva y también sugerente para entender algo que es muy interesante y que se denomina el comportamiento de los gobiernos, el comportamiento de las organizaciones de la sociedad civil y el comportamiento de los grupos que se organizan. Y la idea de la gestión tiene un momento de repunte muy importante, en particular cuando a finales, casi a finales del siglo pasado, los años 80, se empieza a generar una forma de vida y de convivencia que genera desconfianza, que genera desencanto en el desempeño de los gobiernos, y que son el termómetro que nos revela y que nos indica cómo ciertas formas de intervención estatal, ciertas formas de intervención de política pública, ya no daban de sí. Es decir, habían llegado a su declive, a su productividad, y desde luego habían tocado fondo, no para ser restituidas, sino más bien para ser reemplazadas por otro enfoque, por otro planteamiento, y incluso sobre otra base de orden conceptual, operativo y también de carácter instrumental. Entonces, cuando invocamos el concepto gestión de políticas, nos estamos refiriendo a la parte más visible, que se llama el funcionamiento o la operación de los gobiernos. Una característica del enfoque de gestión pública es que no se trata de un enfoque esencialmente teórico. Sí pasa por la reflexión, pasa por el análisis, pasa por la discusión, pero el sentido último de su aplicación está orientado a la atención y resolución de problemas de carácter colectivo. Diríamos que es un enfoque que reúne, para efectos de comprensión, un planteamiento de teoría normativa, pero para efectos de conocimiento más puntual o detallado, nos tendríamos que ir a un enfoque de teoría positiva. Y teoría positiva se refiere al modo en que funcionan las instituciones, los gobiernos, al modo en que se está generando un comportamiento específico, en este caso, de la gestión pública. ¿Qué es lo que lleva a esta gran reconsideración que pone en el ojo del análisis mayor a la gestión pública? Lo que va a generar el gran paso hacia este punto es que de 1945 a 1975, un lapso de 30 años, después del periodo de la Segunda Guerra Mundial, la etapa de POTS, Bélica, los gobiernos y las sociedades habían encontrado una buena forma de entendimiento y de colaboración que dio como resultados, por ejemplo, la reconstrucción del mundo moderno después del conflicto bélico, la forma de atender la reconstrucción de las sociedades. Y una vez cubiertas estas fases, que desde luego son fases indispensables para el desarrollo de los países, se empezó a generar un ambiente en favor de cierto tipo de políticas públicas que recuperaran las ventajas del bienestar social. El bienestar social que vendría a ser un elemento clave relacionado con las políticas de crecimiento, de crecimiento económico y particularmente distribución de beneficios. En la medida en que las sociedades en promedio 30 años, las del mundo occidental, fueron caminando sobre una lógica de crecimiento regular, tasas de crecimiento entre 4, 5 y hasta el 6% en una época de fenómenos muy importantes, pero sobre todo que el arreglo político fuera dándose sobre la base de la distribución de los beneficios y de las ventajas de carácter colectivo, pues no había discusión mayor en cuanto a que los organismos del Estado, la propia administración pública, los organismos de la toma de decisiones, fueran los ejes fundamentales de eso que se llamó la promoción del desarrollo o el desarrollo a cargo del Estado. Aquí conviene subrayar un punto importante, en la medida en que los Estados generan bases de desarrollo satisfactorio que combinan crecimiento y bienestar, no se discute tanto su forma de intervención para conseguir esos objetivos, pero en la medida en que declinan las condiciones de vida, el crecimiento administrativo empieza a ser una amenaza a lo que se llaman las libertades económicas y sobre todo empiezan a descender los beneficios colectivos, se aviva o se recrea el asunto relacionado con los límites del Estado y hasta dónde debe intervenir y hasta dónde debe llevar a cabo sus tareas. El momento de un primer llamado de que las cosas después de 30 años ya no estaban dando los resultados esperados empieza precisamente a finales de los años 60 y va a tener su punto de mayor complejidad en términos de declive en 1975 cuando se hace un reconocimiento incluso de orden mundial de que la vía del desarrollo a través de los estados del bienestar prácticamente había llegado a su fin. Y cuando decimos la vía del desarrollo nos referimos a los medios de gobierno, a los medios de gestión y a los medios de operación. Ahí entran en crisis dos elementos activos del Estado. Por un lado los cuerpos burocráticos que son los responsables de la obtención de los resultados y por otro lado se empieza a cuestionar la actividad de eso que se llama administración pública y también se empieza a cuestionar a un tipo de políticos, aquellos políticos muy vinculados a los esquemas keynesianos, liberales y sobre todo de políticas distributivas. En esa lógica, en los años 80 empieza un movimiento muy fuerte denominado el movimiento neoconservador que va a plantear justamente las tesis contrarias a lo que habían sido los objetivos y metas del Estado de bienestar. Y uno de los puntos que ponen a discusión y que ponen a revisión consiste en hacer el siguiente balance. Cuando los gobiernos tienen sobrecargas, sobrevienen problemas de gobernabilidad. Cuando hay problemas de gobernabilidad, el problema son las políticas públicas. Y cuando hay problemas de política pública, el problema son los estilos de gestión pública. Es decir, el modo de elaborar y preparar, de decidir e implementar las políticas públicas. En ese sentido, desde la teoría de la organización y de la ciencia del management, podemos señalar que el concepto gestión es retomado en una lógica muy clara. Se trata de reestructurar la operación de los estados, no tanto pensando qué es lo que deben hacer, que fue el esquema del 45 al 75, sino que lo que van a realizar, además de depurar, además de depurar la esfera administrativa y la esfera económica, tiene que estar focalizado en un concepto clave que retomado de la investigación de operaciones, lo podemos tratar al funcionamiento de los estados. Se trata de mejorar el desempeño de los estados bajo el concepto de tiempo real. ¿Y qué es el tiempo real? Aquel que alude a cómo se lleva a cabo la tarea de gobierno. Y la tarea de gobierno implica, en una buena medida, definición de costos y definición de beneficios. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que el concepto costos, que había sido dejado de lado en un mal entendimiento del planteamiento keynesiano, es recuperado en esta nueva lógica de la operación porque se llega a la conclusión de que las propias democracias, como ideales de vida, como formas de gobierno, como sistemas de vida, finalmente cuestan, cuestan fiscalmente, cuestan políticamente, cuestan administrativamente y cuestan socialmente. Este es uno de los puntos de mayor énfasis que se recupera para dar la vuelta al análisis y en lugar de entender el comportamiento grande o muy piramidal de eso que llamamos aparato de estado, la idea es entenderlo a la inversa, no tanto por lo que tiene que hacer, sino por el modo en que está funcionando, por el modo de conseguir ciertos resultados y sobre todo, por el modo en que puede ser analizado y evaluado por los componentes de la vida productiva y de la vida social. ¿Qué es lo que significa esto? Significa esto que los estados, como una obra de arte, para recordar un concepto renacentista, finalmente son un conjunto de capacidades diseñadas y en funcionamiento que atienden ciertos problemas, dos de ellos básicamente, manejo y control de los conflictos, uso de recursos escasos y asignación de beneficios. Esos son los estados, instituciones creadas para ciertos fines, para ciertas finalidades y en ese bagaje de la idea del estado es como se va construyendo el núcleo que llamamos gestión, gestión pública y en este caso fue mucho de gestión también de carácter gubernamental. En ese punto aprendemos hoy como una gran lección que los estados no son infalibles, los estados fallan, los políticos fallan, las burocracias fallan, los administradores fallan, las expectativas de gobierno fallan. No se trata de una postura de denuncia, se trata de entender dónde están las fallas de gobierno, que son fallas que nos generan a todos costos, desventajas, contratiempos y nos bajan sensiblemente el nivel de vida. Eso es lo importante resaltar en estos planteamientos. En esa lógica la idea de gestión toma una ventaja muy importante, no sólo teórica sino de orden político y en lo sucesivo hasta nuestros días conceptos como rediseño del gobierno, reforma del gobierno, reestructuración de las instituciones, están precisamente en la lógica de revisar los procesos de gestión. ¿Pero qué parte de la gestión? La gestión de políticas. Aquí tenemos que hacer dos elementos de distinción. Gestión es un sustantivo y es un verbo. Políticas son propuestas valorativas que convertidas en programas de gobierno definen la intervención del propio gobierno en alguna de las áreas de la vida productiva o social. Entonces cuando unimos los conceptos de gestión y de política pública estamos uniendo el medio de gobierno a través del cual se consiguen resultados colectivos y resultados compartidos. Si los gobiernos se refieren a lo general, a lo público, su acción tiene elementos consecuentes prácticamente en toda la esfera productiva y social del mundo moderno. Por eso decir gestión de políticas es aludir directamente a esa capacidad que se puede tener o no para conseguir ciertos resultados. Entonces la gestión se convierte en el elemento clave que va a acompañar el diagnóstico y las propuestas para corregir las fallas de gobierno que se venían dando de los años 70 y que a partir de los años 80 empiezan a ser objeto de una gran reestructuración. Incluso como dato relevante, cuando en los años 70 la señora Thatcher ocupa el gobierno del Reino Unido realiza una reunión de trabajo con los miembros del Servicio Civil de Carrera y la señora Thatcher, ustedes saben, era una señora clara en sus planteamientos, además de ser una abuela muy cariñosa y una espléndida cocinera para preparar espagueti en su casa, no para todos, la señora Thatcher dijo algo muy claro. El cuerpo administrativo que me va a acompañar en mi programa de gobierno necesitamos reestructurarlo, con lo que han realizado en la fase del gobierno laborista no me son útiles. Es importantísimo el dominio y el conocimiento de la práctica de la gestión, de la gestión, ya no de las formas y solamente de la administración. Con este llamado, ahí empieza uno de los impulsos políticos más desarrollados y más vigorosos para que la gestión se empiece a ser un elemento que se incorpora a las agendas de gobierno como ha ocurrido para iniciar estos procesos de depuración y mejoramiento de capacidades y formas de respuesta en la vida colectiva. Entonces, la idea de la gestión nos va a nosotros incluso a nivel de debate teórico, de planes de estudio, de literatura, de artículos, de libros, va a haber un proceso muy importante de producción de este planteamiento y de este enfoque que hoy día además es consecuente con todos los procesos de gobernanza, gobernabilidad, de combinar el contraste entre jerarquías y redes, porque en esa lógica hoy el mundo no es el mundo del capitalismo de dos bloques, es el mundo del capitalismo de varios bloques en un concepto de globalidad que modifica mucho la relación del espacio y el tiempo y en esa medida los conceptos y las prácticas desde luego que son reformuladas, son repensadas y son algunas de ellas desechadas. ¿Qué es lo que se va a empezar a desechar? Lo que se va a empezar a desechar es aquella gestión muy formalista, aquella por ejemplo que evalúa solamente el vínculo entre isumos y productos sin mayor cuestionamiento y por ejemplo sin agregar indicadores de gestión. Se va a eliminar el concepto de eficiencia meramente formal para buscarle elementos de orden empírico y el elemento de orden empírico es empezar a identificar sectorialmente el comportamiento de los gobiernos en términos de políticas y que se pueda medir, que puedan arrojar datos duros, su desempeño, su calidad y los resultados. Y algo muy importante es que la idea de gestión es entendida en esto que llamamos modelo posburocrático. Modelo posburocrático quiere decir un modelo donde los gobiernos son más flexibles, más adaptativos, más emprendedores y sobre todo tienen oportunidad de desarrollar eso que llamamos los procesos de innovación. Entonces estamos no solamente ante un cambio de forma o una moda, estamos en un replanteamiento de fondo sobre lo que deben hacer los gobiernos, los mercados, los ciudadanos, la sociedad y el punto que conecta a estas esferas complejas y muy dinámicas, pues es justamente el punto de la gestión de políticas. Tomando en cuenta el cambio de condiciones, porque ahora hay que recordarlo, vivimos el siglo XXI, el lenguaje por lo menos en las ciencias de la gestión no necesariamente nos da utilidad lo que hemos aprendido en el siglo XX. Es un referente importante, es un dato clave, pero no podemos extender mecánicamente los conceptos valiosos en un milenio a otro milenio que como estamos viendo tiene condiciones muy diferentes a lo que fue justamente el tiempo pasado. Entonces en esa lógica, por eso el debate sobre las cuestiones del Estado y su papel en economía es un proceso que no acaba. No acaba porque nos movemos en dos tiempos. El tiempo a la nostalgia es, el Estado debe ser como Keynes lo pensó y Keynes nunca lo pensó tan fácilmente como a veces lo decimos. El Estado responde al tiempo que tiene enfrente. El Estado tiene condiciones de sobrevivencia, de administración y gobierno tomando en cuenta la realidad presente. Todo lo que es políticas, es hacia el futuro. Todo lo que es gestión de políticas, es hacia el futuro. Si queremos entender ruta de políticas, nos vamos a un análisis retrospectivo. Si queremos entender ruta futura de política, nos vamos entonces a un análisis prospectivo. Entonces, lo que estamos aquí comentando tiene más de elemento prospectivo y no tanto de retorno a lo que fue la práctica, la gestión en otro momento o en otras condiciones, porque entonces no entenderíamos ni el cambio de los tiempos ni la transformación de los mismos. Algunas lecciones importantes para poder ubicar el concepto gestión de las políticas. Bajo un enfoque de gestión de políticas, que está muy a mano del enfoque de política pública, podemos resaltar algunos puntos que nos indican una reformulación en el modo de entender y de interpretar los fenómenos gubernamentales y los fenómenos sociales. Uno de ellos, si estuviéramos en los años 45 a 75, lo común era entender al Estado, como se dijo en algún tiempo, más en un comportamiento de superestructura. Cuando nosotros enfatizamos el comportamiento de superestructura sin conectar al Estado con las políticas aplicadas en la sociedad, ese enfoque se llamó el enfoque de entender al Estado como un actor independiente y el Estado no está aislado ni es independiente de la estructura de poder que crea y que tiene que mantener y que tiene que estabilizar. Segundo, nos salimos del análisis rápido de que los políticos y los administradores deciden todo a su modo, a su deseo y a su conveniencia, como si fuera el Estado de una sociedad cerrada donde los políticos y los administradores no tienen vínculos ni con la sociedad, ni con el mercado, ni con las organizaciones de carácter social. Este enfoque, entendido como un enfoque cupular, es el que se va a ir desmontando para dar paso al concepto de gestión de políticas, que toma en cuenta dos puntos claves, las relaciones verticales que un Estado tiene y las relaciones horizontales donde aparecen nuevos grupos, nuevos movimientos y nuevas organizaciones que están reclamando un sitio para presionar y acceder a esto que llamamos la agenda de gobierno. Y el otro elemento importante es que en una reformulación más práctica de lo que estamos comentando, entonces, en la idea de gestión pública, podemos entender el papel del Estado y el gobierno asociado a eso que se llama sociedad civil, a eso que se llaman grupos ciudadanos, a eso que se llaman mercados, a eso que se llaman formas de organización, redes y formas de incidencia pública y social. Y entonces, tenemos dos elementos fundamentales para poder entender los nuevos tiempos de la gestión pública. Por un lado, hay que ubicar que todo proceso de gestión pública está en medio o se lleva a cabo en medio de grandes presiones. Los Estados son presionados, los políticos son presionados, las burocracias son presionadas. Segundo, el Estado es la fuerza mayor que prevalece para la existencia de un orden determinado, pero no es la fuerza única. Es la fuerza mayor porque tiene a sus manos, ustedes lo saben, el dominio de los medios de administración, que como bien decía Max Weber, quien tiene el manejo de la administración tiene el poder en las manos. Pero ese poder está creado y está organizado de manera correlacionada. Hay otras fuerzas y otros grupos que interactúan para entender mucho el papel de los políticos y los administradores. Y como la sociedad vive diversas formas de problema o de conflicto, la labor del Estado, a través de tarea de gobierno, es crear condiciones o procesos de cooperación social. La cooperación es un imperativo, clave y determinante para entender el comportamiento y el funcionamiento de la gestión de políticas. Desde este punto de vista, podemos entonces nosotros subrayar lo siguiente. Desde el ángulo de la gestión de políticas en el espacio público, el gobierno en la democracia no es un ente unicentrado. Es un centro de poder, el más importante, pero está asentado en una estructura de otros poderes, que también son centros importantes, entendamos los poderes de la vida social o de la vida económica. A esos poderes hay que gobernarlos, a esos poderes hay que administrarlos, y con esos poderes hay formas de enlace y comunicación a través del concepto gestión de políticas, que se aplica en dónde, en el espacio público, que es donde están los poderes no estatales. Luego, en esta lógica, podemos recuperar un concepto de la sociología colectiva, que se llama la acción pública. Y la acción pública alude a dos centros claves que se comunican y se entienden para lograr generar procesos de gestión de políticas. Por un lado, lo que llamamos los organismos gubernamentales, y por otro lado, lo que se llaman los organismos no gubernamentales. Es decir, la parte de poderes y organismos del Estado y la parte de poderes y organismos de la llamada sociedad civil. Esto recrea el concepto de acción pública y nos está indicando entonces que todo lo que son programas, presupuestos, pues tienen incidencia de aplicación pública, tienen exigencia pública desde la sociedad. Y entonces vemos un cambio de condiciones donde el Estado, sin dejar de ser el centro fundamental, está ahora más presionado, más vigilado, y tiene una mayor cantidad de asuntos de agenda, de problemas y de temas que tiene que resolver. En este proceso destacan dos palancas claves para poder entenderlo. En un sentido de técnica del poder, está la política como un medio para entenderse con los demás, para negociar y para construir eso que se llaman los acuerdos institucionales y es una tarea clave para poder generar las formas de acción pública posteriores. Pero también están las políticas públicas, que son el modo de intervención directa de la autoridad en algunos puntos de la llamada sociedad civil que se califican de vulnerables o que están muy deteriorados y que necesitan de la atención y la solución de recursos y decisiones de la autoridad para rehabilitar lo antes posible aquella normalidad que se perdió. Y aquella normalidad que se va perdiendo disminuye la gobernabilidad o disminuye también el proceso de gobernanza. Entonces, la gestión pública no es solamente un asunto instrumental, está asentada en estructuras de poder, está asentada en estructuras de decisión y de negociación y está asentada en ese mundo que implica prepararla, entenderla y convertirla en programas y en estrategias de acción para darle salida y cumplimiento a los elementos de carácter social. En este caso, podemos señalar que la gestión pública tiene, para efectos de entenderla como gestión de políticas, tiene al menos las siguientes características. En primer lugar, responde a fines teleológicos. ¿Qué son los fines teleológicos? Aquellos fines deliberados que se definen para conseguir ciertos resultados. Por ejemplo, vamos por más crecimiento, vamos por más bienestar, vamos por más democracia. Hay la preparación de las políticas en esa línea con todo un grado de intencionalidad, de preparación y orientadas al logro de objetivos y metas que colectivamente han sido definidos. Esta parte teleológica implica procesos de compromiso y definición, tanto de los actores gubernamentales como de los actores no gubernamentales. Entonces, la parte de la gestión en este sentido, hay que entenderla en lo que hace la autoridad, es algo por lo menos pensado, preparado. Solo en situaciones excepcionales habría que ver que es algo improvisado o es algo de última hora. Y aún así, no le quitamos esta expresión teleológica a la gestión pública. Segunda característica de la gestión pública, responde a ciertos valores. Ciertos valores que pueden ser definidos por el campo de estudio que se llama la axiología o por el campo de estudio que se llama la ética. Estos dos campos de estudio son generadores de valores que tienen conexión con valores públicos, con valores que son compartidos, con valores que son extensivos a todos y que comprometen ese adjetivo calificativo que se llama gestión de política pública. No hay política sin valores y no hay política con ausencia de valores. Todas las políticas nacen de una concepción valorativa, de una concepción, como diría Laswell, donde los valores son aquellos eventos preferidos. ¿Qué es lo que quiere hacer un gobierno? Luchar por la paz, luchar por la guerra, generar empleo o propiciar cierto desempleo. Todas esas cuestiones que se traducen en mecánicas de política pública tienen, en principio, esta definición de valor. Y el valor es la preferencia que se desea o por la cual se lucha para obtener algún objetivo, algún resultado específico. La forma de entender el funcionamiento de la gestión pública lo podemos hacer con dos términos muy importantes de la teoría de la organización. El concepto estrategia y el concepto táctica. Un poco parafraseando el lenguaje de la vida militar. Con un ejemplo, espero ser claro. Estrategia sería el modo de llevar al campo de batalla al ejército. Táctica es el modo de desarrollar lo que tenemos que hacer, el cumplimiento de los planes y los programas. Entonces, la gestión pública, en un sentido también del juego de ajedrez, son estrategias que se crean, que se diseñan, que se definen y están orientadas al logro de ciertos fines o de ciertos valores. Por eso se dice, el experto en gestión pública es una estratega. El experto en gestión pública conoce la táctica de la misma, que son dos procesos que le dan materialidad y que permiten entender su cumplimiento y sobre todo el logro de ciertos objetivos de carácter colectivo. Este punto nos indica entonces que la idea de gestión de políticas no es solamente lo que el gobierno hace. Es lo que el gobierno hace, pero en un trabajo de reflexión, de creación de la estrategia, de su preparación, de ponerle tiempos, de ponerle recursos, de ponerle agendas, de ponerle objetivos y de ponerle metas, tomando en cuenta ese proceso de interacción que tiene con diversos grupos o presiones de la vida pública y colectiva. Lo peor que podamos entender es que todo esto lo hiciera el gobierno como si no tomara en cuenta a los demás. Es un error. Si insistimos en eso, entonces no sería necesariamente gestión pública, sería gestión administrativa. Y la gestión administrativa no es más que manejar los asuntos adentro de la oficina. Y ninguna oficina pública está orientada a fines en sí mismos, está orientada a fines encaminados y definidos para lograr ventajas de orden colectivo y también para asignar costos colectivos. Hay un teórico de política pública que se llama Arnold Messner que dice, con toda razón, si nosotros queremos ver un gobierno altamente eficiente desde la oficina, pues tendría que ser un gobierno sin atención a seres humanos. Entonces somos los más eficientes, los más racionales y los más competitivos. Pero, si el gobierno en comportamiento forma parte y es parte de problemas que tiene que resolver, perdón, primero definir y luego resolver, tiene que ser más cuidadoso, tiene que ser más eficaz a la hora de definir lo que llamaríamos las propuestas y las tácticas muy vinculadas al comportamiento de la gestión pública. Este punto nos indica entonces que un marco referencial para ubicar a la gestión pública es el que hace rato comentábamos y lo retomo para explicarla en esta parte. El concepto de acción pública. La acción pública, ahí tendríamos en vista preferencial el comportamiento en tiempo real de la gestión pública. ¿Qué significa esto? El modo de responder a ciertos problemas y demandas y el modo de abordar, por ejemplo, la distribución de los beneficios, de los recursos y particularmente de eso que llamamos las ventajas colectivas. Entonces, hay un vínculo muy dinámico, muy de comportamiento entre gestión pública y lo que es acción pública. Ambas deben entenderse por lo menos en otros dos conceptos para ir ubicando su grado de complejidad. ¿Cuáles son esos dos conceptos que hacen posible entender el vínculo entre gestión de políticas y acción pública? Por un lado, eso que llamamos proceso del gobierno. El proceso del gobierno son todos los organismos y poderes que lo forman. No es solamente la parte ejecutiva. La parte ejecutiva es la parte más visible en términos de operación y de acción. Pero la gestión pública referida al campo de políticas implican por ejemplo la intervención de los parlamentos y de los congresos definiendo el marco normativo o la legislación de los propios gobiernos que autorizan por ejemplo fiscalmente anualmente los recursos relacionados con los programas y con las políticas públicas. Entonces, el proceso de gobierno en su complejidad federal, estatal y municipal es un proceso donde se encuentra asentado precisamente el perfil y el comportamiento de la gestión pública. Y el proceso de gobierno la otra forma de ubicarlo es lo que llamaríamos las tareas de gobierno. Las tareas de gobierno las encuentran ustedes comprometidas desde la constitución, las leyes, los planes, los programas y los proyectos que se van definiendo durante una labor determinada. Y en las tareas podemos mencionar tres fundamentales aparte de otras pero para efectos de la sesión de hoy centramos la atención en tres tareas claves. Las tareas de gobierno para cumplirse necesitan dirección. Alguien tiene que tener la dirección de lo público y de la vida pública. Las tareas de gobierno implican mucho trabajo de coordinación. Hay que vincularse y generar elementos desde cooperación y entendimiento con otros actores y con otras organizaciones. Y las tareas de gobierno necesitan procesos de implementación, procesos del cumplimiento de las políticas. Aquí podemos decir cuando el gobierno implementa políticas, es decir, cuando empieza a cumplir con ciertos planes y programas que se ejecutan en la vida colectiva, ahí decimos está cumpliendo con la tarea de gobernar. Entonces, la carta de presentación de los gobiernos en la vida pública, utilizando el concepto gestión de políticas públicas, nos da a nosotros la pauta para entender este concepto de tareas. Y tareas son de orden colectivo, de orden extensivo o de orden general. hechos estos señalamientos, entonces, podemos decir que la gestión de políticas responde a las siguientes características. No responde a la forma de gobierno, que es algo que está estipulado en las constituciones y en las normas de derecho positivo. La gestión de políticas hay que entenderla en el rubro que se llama el modo de gobernar. El modo de gobernar combina prácticas, decisiones, procesos y procedimientos para hacer las cosas. Es la tarea fundamental de los cuerpos burocráticos relacionados con grupos de la sociedad civil. El modo de gobernar no está escrito en ningún documento. Es un conjunto de capacidades que crean las clases políticas y los cuerpos administrativos para hacer las cosas, para definir su contenido y para empezar a darles cumplimiento. Entonces, la otra novedad de la gestión pública es que nos permite entender cuál es el estilo, cuál es el modo de gobernar que hay a nivel federal, por ejemplo, a nivel estatal o a nivel municipal, porque son órdenes de gobierno diferentes y no tienen estilos homogéneos, sino tienen estilos que pudiéramos llamar de carácter diferenciado o de carácter contrastante. Si nosotros queremos ver la habilidad de los políticos con autoridad para hacer las cosas, centremos la atención en el modo de gobernar que implica cómo se elaboran los planes y los programas y cómo se lleva a cabo su ejecución, cómo se organizan los procesos de negociación, de entendimiento, de arreglo institucional para hacer que una comunidad viva con eso que nos interesa mucho, con gobernabilidad y con gobernanza. Entonces, un asunto de habilidades, de destrezas que hay que desarrollar desde el cargo, tomando en cuenta los escenarios de orden interno porque adentro de los gobiernos también hay situaciones de poder que no podemos desconocer y sobre todo los elementos de comportamiento y demanda y presión que siempre se dan permanentemente en la vida pública. El otro elemento, gestión pública, va en abono para entender en tiempo real, cuando decimos tiempo real es lo que está sucediendo en este momento y la gestión pública como una estrategia y como un conjunto de tácticas se relaciona directamente con los procesos de gobernar y los procesos de gobernar para efectos gráficos tienen por lo menos un vínculo entre dos elementos, entre tres elementos, atención de problemas, solución de problemas, pero atención de problemas, definición de problemas y solución de problemas. Entonces, eso que llamamos problemas públicos, eso que llamamos asuntos públicos, eso que llamamos demandas sociales, son atendidas y son respondidas con los procesos de gestión de políticas. Y este es un asunto muy importante a destacar porque los gobiernos, parafraseando a Charles Lindblom, no pueden dedicar mucho tiempo a la discusión de problemas. Tienen que tomar decisiones y esas decisiones y esas decisiones tienen que convertirse en un sistema de implementación, o sea, de cumplimiento de las propias decisiones. Este punto es importante subrayar para que cuando entendamos alguna presión a un gobierno que pensamos que tiene todo el tiempo del mundo para decidir, no. El peor, la peor presión a un gobierno es que el tiempo es un recurso escaso para los gobiernos y eso los obliga a generar tipos de respuesta o salidas a ciertos elementos donde hay conflicto, donde hay tensión, donde hay desamenencias, prácticamente en un tiempo récord. O sea, un gobierno no puede estar en una fase contemplativa y pensando y estudiando permanentemente las cosas. Dejaría de ser un gobierno en términos activos. Entonces, iríamos a otro proceso, la inacción del gobierno, que es otra forma de actuar. Pero lo que nos interesa en términos de la gestión pública es la forma de incidir, la forma de decidir y la forma de hacer las cosas en ciertos contextos ante problemas que son muy focalizados y muy definidos y que están demandando desde luego la intervención de la autoridad. Con la gestión de políticas, podemos conocer algo que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los gobernantes. Y si no, ven ustedes cómo está Obama, cada vez más viejito y con más ganas. Bueno, ¿qué es lo que queda registrado en eso que se llama imaginario colectivo o más específicamente ciudadanos o más puntualmente personas privadas? el desempeño del gobierno. Si nosotros queremos conocer en un sentido de tiempo real y de comportamiento institucional qué es lo que hace la autoridad, tenemos que ponernos los anteojos que se llaman el desempeño del gobierno. y ahí vamos a calificar científicamente si ustedes quieren o por percepción popular eso que se llama eficiencia o eficacia o productividad. No se necesita ser un experto para poder calificar si lo que hace un gobierno me da empleo, me permite el consumo, me permite hacer mi vida diaria o yo tengo elementos que me dificultan desarrollarme en lo individual y en lo colectivo. ¿Por qué es importante subrayar esto? Porque el desempeño del gobierno a través de la gestión de las políticas está estrechamente relacionado con nuestras condiciones de vida en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo. entonces cuando un gobierno toma una decisión y una política se aplica inmediatamente hay resultados adversos o resultados favorables. Por eso el desempeño es algo que ha venido siendo motivo de estudio y atención por parte de los gobernantes porque la calificación del desempeño y aquí hay dos compañeras amigas y politólogas nos da algo muy importante grado de aceptación o rechazo del gobierno y eso se llama legitimidad por resultados. Entonces la decisión de un gobierno todos los días las 24 horas del año y los 365 perdón las 24 horas del día y los 365 días del año es un asunto relacionado con la legitimidad de los resultados. Fíjense ustedes que los gobiernos son prácticamente la única institución que trabajan de día y de noche las cuatro estaciones del año incluyendo navidad y año nuevo. Y esto que suena como anecdótico tiene una importante relevancia porque en la parte nocturna los gobiernos también hacen cosas hay servicios de salud de seguridad de habilidad de vialidad de atención a veces entramos más en lo que el gobierno hace de día porque nosotros tenemos que descansar pero la única institución que no descansa es el gobierno y por qué un descanso del gobierno es la parálisis de la sociedad una etapa de voy a hacer un inventario es frenar formas de comportamiento y desarrollo entonces si el gobierno es un centro del cual depende la vida de otros en buena medida su alcance y sus resultados en esa medida está multiplicándose la presión para que su desempeño sea cada vez ahora le ponemos entre más eficiente más efectivo y como de repente vemos cosas raras lo queremos honrado ético y con moral administrativa entonces los elementos de valor que son elementos de crítica y referencia no están ausentes del tema del desempeño del gobierno y lo que mueve el desempeño del gobierno nomás recordémoslo es precisamente la gestión de las políticas el modo de prepararlas y aplicarlas porque son las que inmediatamente nos generan un resultado inmediato vean ustedes en cualquier circunstancia del desempeño de la vida diaria simplemente vean nada más como un ejemplo para no meternos en análisis si hoy no funcionar el metrobús va a generar costos complicaciones en el traslado para las personas que van por ejemplo a trabajar si hoy fallaran los hospitales públicos a cargo del gobierno habrá consecuencias entonces este tipo de elementos llamados fallas de gobierno tienen que atenuarse precisamente para evitar el desplome o la caída de la vida diaria y la vida diaria tiene un componente clave produce bienes y servicios públicos donde está la autoridad donde están los privados donde están los grupos sociales pero el gobierno es como el gran director de orquesta que crea las condiciones para el desarrollo de otras personas de otros grupos y de otras organizaciones y por último en esta lógica de características el gobierno nosotros tenemos memoria de él si por lo que nos promete pero nos acordamos más de él cuando vemos lo que le faltó hacer o que lo que lo hizo no lo hizo correctamente y ahí ustedes saben se prepara mentalmente algo que en el futuro puede ser un voto de castigo al desempeño del gobierno por ejemplo las elecciones de este año las federales y las estatales que va a haber y creo que también en algunos municipios esa es una forma de evaluación al desempeño del gobierno la votación nos va a dar ciertos resultados y el componente de los datos duros en términos de resultado final nos va a decir de qué modo hemos calificado entre otras cosas el desempeño del gobierno y si el desempeño del gobierno en uno de sus puntos toca de manera definitiva calidad y condiciones de vida ahí tenemos un elemento clave que podría explicar muchos de los resultados que se puedan generar en las elecciones de la mitad de este año hoy en voz alta se venía comentando de repente que puede haber un alto abstencionismo pues eso castiga el mal desempeño del gobierno o el desempeño irregular vamos a especular para no meternos en camisa de once varas pero vean ustedes que mucho de lo que calificamos como voto universal directo ejercido es para calificar el desempeño del gobierno ese es uno de los puntos donde la literatura de la nueva gestión pública ha puesto los focos rojos para no que no sean descuidados todo lo que hemos visto en los últimos años por lo menos los años ochenta y cinco para acá está muy encaminado en las recomendaciones del Banco Mundial de la OCDE a que los gobiernos cuiden y mejoren permanentemente esta visión del desempeño porque el desempeño es precisamente el modo no solo de calificar sino de aceptar o rechazar a los gobiernos en una tarea que es desde luego central a la hora de ver por ejemplo si hay continuidad del grupo gobernante o de ciertos partidos otras elementos que no están desvinculados de este universo tan interesante y desafiante que es el desempeño del gobierno bueno ¿cuál sería el valor metodológico de la gestión de las políticas en el espacio público? es decir ¿cuáles rubros o elementos analíticos podemos tomar en cuenta para entenderla mejor y con mayor detalle y con mejores referencias sobre todo en términos de evidencia construida o de evidencia aportada? desde luego vamos a aludir a una técnica una técnica que está podemos clasificar en varios rubros una de ellas muy importante para entender el valor metodológico de la nueva gestión pública es eso que se llama el análisis político la gestión pública recuérdenlo está sentada en estructuras de poder en funcionamiento del poder y está metida en los procesos de distribución del poder el otro elemento es lo que llamaríamos el análisis de redes que es una forma de estudio que se sale de lo convencional y formal pensando que todo es piramidal y que abajo en eso que llamamos calle en eso que llamamos plaza hay grupos indiferenciados que logran conectarse que logran articularse que logran tener formas de sinergia y cooperación para definir asuntos de agenda de política pública o presiones de otro tipo la idea de redes nos indica que los públicos ciudadanos no son homogéneos son sumamente heterogéneos y son sumamente diferenciados y que se organizan de modo muy peculiar pueden coincidir en un punto o en otro pero eso no implica que se pongan de acuerdo en cuestiones de otra naturaleza entonces las redes es un universo muy interesante de comportamientos variados que hay en la sociedad llamada civil para entender la relación entre el vínculo de lo vertical y las relaciones horizontales la nueva perdón la gestión de políticas necesita del análisis administrativo el análisis administrativo implica conocer las estructuras los órganos los sistemas de distribución de responsabilidades o competencias para poder ver cómo se prepara la gestión pública y cómo se puede entender para efectos de definir su curso y su comportamiento otro elemento importante el análisis organizacional la mayor parte del trabajo y la gestión pública es en las organizaciones es ahí donde están los recursos tecnológicos estadísticos lo que se llama el capital humano toda la infraestructura que le da elemento de materialidad y aplicación a la gestión de políticas hay otro punto importante que llamaríamos el análisis institucional un poco en la idea de los neoinstitucionalistas hay que entender cuáles son las reglas del juego que definen el comportamiento de la gestión pública vinculada a las políticas públicas la idea del análisis de las instituciones nos permite conocer los actores su propuesta su valor y la autorización que dan para entender el comportamiento de los gobiernos acuérdense que en un sentido moderno el gobierno solo puede hacer lo que tiene autorizado y entonces esto forma parte de la definición de reglas del juego y si hablamos de acción de gobierno a través de la gestión de políticas pues esa acción tiene que estar autorizada validada en términos constitucionales y en términos también de carácter jurídico y por último un elemento muy importante para quien le interese el campo de la gestión de políticas públicas hay que saber trabajar con datos duros no se trata de elementos meramente cualitativos aquí hay que aludir a datos duros en materia de servicios de demografía de educación hay que generar lo que llamaríamos evidencias para calificar a un gobierno deficiente no eficiente tenemos que construir la evidencia es mucho trabajo de campo y técnicas que se aplican para poder elaborarla y un elemento clave de actitud para empezar a entender a la gestión pública es lo que llamaríamos el proceso de análisis y observación de los asuntos públicos y análisis y observación de los problemas y las soluciones públicas aquí conviene subrayar no es lo mismo ver que analizar y observar cuando analizamos y observamos debemos hacerlo con una actitud lógica preguntarnos por qué ciertos hechos o problemas o circunstancias suceden que lleva a su explosión o a su implosión que es lo que genera su conducta su reacción cuál es el sentido teleológico por ejemplo de un movimiento de una marcha de una forma de protesta y cuál es la forma de reacción por parte de la autoridad para ir cerrando el ya la la intervención la gestión en el espacio público la podemos entender bajo cinco racionalidades ya para ir terminando uno un poco retomando a Habermas la racionalidad comunicativa que es un proceso muy interesante para poder entender la etapa de deliberación persuasión y consulta que en este caso hace la autoridad con ciertos grupos o con varios grupos de la vida comunitaria no puede haber gestión de políticas públicas donde hay ausencia de deliberación y persuasión lo importante en la gestión de políticas es eso que llamamos la construcción del consenso por eso la parte de comunicación es fundamental porque ahí estaríamos aludiendo a los actores que intervienen en la construcción de los procesos de comunicación segundo tipo de racionalidad lo que llamaríamos la racionalidad interactiva lo que el gobierno hace no es un asunto de capacidades en sí recordemos que el gobierno las puede tener pero la racionalidad interactiva nos lleva al camino de la capacidad para sí y entonces si hay interacción con los grupos con los organismos hay que entender muy bien eso que llamamos peticiones solicitudes sinergias oposiciones y apoyos que se generan en un esquema de espacio público hay una gran interacción entre los niveles de decisión de operación del gobierno a través del concepto de oficinas administrativas o burocráticas con los diversos públicos de la sociedad civil o de la vida comunitaria tercer racionalidad tercer tipo de racionalidad la racionalidad operacional que está muy asociada al elemento de orden instrumental ¿cuál es la finalidad de la racionalidad operacional? está orientada a producir ciertos resultados resultados que logren transformar condiciones de vida que entendidas en un valor crítico deben entenderse ahora como un valor de normalidad entonces toda la operación la estrategia y las tácticas de la gestión de políticas implica la orientación hacia conseguir resultados resultados públicos que están en los programas que están en las propias políticas diríamos es para incidir y transformar ciertas condiciones de vida que son las que son objeto de atención en la agenda de gobierno hay una parte importante que sería la cuarta racionalidad que la llamaríamos la racionalidad jurídica la gestión no es solamente un conjunto de instrumentos tiene como fundamento y validez normas de derecho positivo leyes y reglamentos cometeríamos un grave error si solo ubicáramos a la gestión de políticas en una parte de estrategia tecnológica si la tiene pero hay que recordar que si invocamos el concepto estado de derecho o gobierno por mayoría todo esto pasa por normas escritas entonces el universo que autoriza el funcionamiento de la gestión de políticas a través de órganos de autoridades de responsables de organismos es justamente los mandatos de orden constitucional y de relacionados también con el derecho positivo y la aplicación de los reglamentos y por último llamaríamos la racionalidad política este es muy importante porque no siempre hay acuerdo de entrada en el tratamiento de los problemas públicos hay que hacer un esfuerzo muy importante para conseguir lo que llamamos consensos que son acuerdos fundamentales y mayoritarios para apoyar un esquema de políticas y todo esto implica desarrollar procesos de consulta procesos de acercamiento procesos de intercambio de ideas de exposición de propósitos hasta generar como dice muy bien Chad Limblom el procedimiento de mayoría y cuando hay procedimiento mayoría se llega a un acuerdo básico para impulsar precisamente la gestión de las políticas entonces todos estos procesos estas racionalidades que hemos aquí descrito y expuesto nos hablan de lo complejo de lo interesante y de lo variado que es el mundo de la gestión pública su rayo cerramos de siguiente modo es un campo de estudio que va en proceso vamos a llamarle de mayor consolidación es un campo de estudio que nos ayuda a pensar de otro modo las cosas pero es un campo de estudio al que tenemos que prestarle tiempo y atención para entender mucho lo que está sucediendo en el mundo llamado contemporáneo gracias y cualquier duda estamos a sus órdenes le agradecemos mucho la ponencia estuvo muy interesante no sé ustedes pero fueron muchas ideas abrimos un espacio de preguntas y respuestas les pido de favor a los que presenten su pregunta que sean concisos debido a que el tiempo nos consume y así permitamos un amplio número de participaciones agruparíamos las preguntas en bloques de tres a cinco preguntas para darle tiempo al ponente de responderlas y pues sencillamente es cosa de que levanten la mano algún interesado adelante sí por favor doctor Uvalle ante tan crudo invierno verdad arropamiento porque es justo darnos referentes conceptuales teóricos metodológicos procedimentales respecto a la importancia que tiene el tema que hoy estamos todos y todas aquí compartiendo en ese sentido bueno yo nada más quisiera hacer un comentario general y pasamos rápido a una pregunta breve como lo sugiere el moderador decir que las aportaciones que tiene la gestión de políticas también nutre a otros campos de conocimiento yo uno que tengo muy cercano justo es el que tiene que ver con la educación por ejemplo hablamos ahí de gestión del currículum gestión de políticas educativas y eso es un claro ejemplo de cómo va más allá no sólo a otros sectores sino también a otros campos de conocimiento me detengo un poco en esta cuestión metodológica que es el focus de la exposición del doctor Uballe que me interesa rescatar y tiene que ver con la importancia que tiene justo en el actual proceso de reforma del plan y los programas de estudio en esta facultad cuáles serían los retos y las oportunidades que el doctor Uballe mira respecto a la aportación metodológica de la gestión de políticas es decir quienes somos docentes del área metodológica sabemos reconocemos y fomentamos finalmente un modelo formativo hacia el alumnado que responda al empleo de métodos técnicas e instrumentos de apoyo a la investigación social pero cuáles son esos retos doctor esas oportunidades que usted mira en el marco del proceso actual de reforma educativa que tendría este campo de conocimiento y su vinculación natural con las asignaturas de orden metodológico gracias alguna otra pregunta por favor adelante de ser profesor de manera acertada trayendo un poco a cuento a la ética y a la axiología que el gobierno tiene que definir el modo de administrar los problemas colectivos hacia el final perfilaba un poquito la cuestión jurídica pero no menciona a la deontología como como entraría en este sentido digamos si ya traemos a cuento la ética la axiología la deontología tiene relevancia tiene porque bueno usted dice muy atinadamente considero el gobierno tiene que definir y omite el decir que debe definir y solucionar problemas como como se inserta la deontología como campo de estudio en lo que usted ha planteado gracias ok había otra pregunta atrás si por favor por llegar tarde porque me cuesta trabajo moverme por la silla de ruedas este quería yo mencionarle una una pregunta al doctor mi interés principal fue cuando hizo usted mención del aparato económico en cuanto a la cuestión de la gestión política yo quisiera saber qué tan importante es la economía o la mercadotecnia para analizar o vincular lo que es la gestión política en la triangulación de la información ok damos pie a las respuestas son preguntas de examen eh pues bueno bueno lo que comenta de manera muy puntual y clara Oscar Ventura en efecto nosotros podemos ver como una tipología de la gestión pública como bien lo señalabas tú por ejemplo en el caso de educación y lo podemos extender prácticamente al nombre de cada secretario de estado que tiene su forma de hacer las cosas es una forma de entender digamos la idea más amplia del gobierno a la hora de definir este decisiones y acciones que se deben cumplir y en cuanto al plan de estudios yo creo que un elemento clave es fortalecer más los procesos relacionados con la comprensión en tiempo real del gobierno si nos quedamos únicamente en la parte administrativa nos vamos a quedar solamente en el poder ejecutivo y el asunto rebasa el poder ejecutivo entonces un componente es agregar más reflexión teórica más estudio empírico y más estudio de desempeño en los gobiernos para poder darle una idea al alumno mucho más amplia y más comprensiva y de mejor operacionalidad del propio gobierno creo que en la idea de gobierno en un sentido de aplicación encontramos mucho de lo que sucede en el mundo real y es algo que los muchachos deben no solo analizar y observar sino también hacer estudios críticas y propuestas porque el día de mañana profesionalmente se los van a solicitar este sería un elemento digamos de recuperación el otro en temas metodológicos yo creo que debe haber una mayor enseñanza de eso que se llaman las metodologías experimentales aquellas que están dedicadas un poco a trabajar con problemas con soluciones en una idea digamos de soluciones reales perdón de estudios reales o estudios inventados pienso rápidamente en lo que llamaríamos los procesos de simulación las técnicas de negociación por ejemplo que tienen mucho de conocimiento aplicado y esta parte del alumno también debe no solo conocer y desarrollarla sino que tenga el aprendizaje fundamental porque en la vida profesional son de enorme utilidad cuando el guion se nos mueve y la racionalidad prevista o previsible no logramos nosotros darle una respuesta a un problema con ello me voy a otro punto metodológicamente la fase de interpretación de los acontecimientos de los problemas y las soluciones la parte de interpretación tiene que ser reforzada hemos puesto mucho el énfasis en el elemento de análisis que es fundamental porque ya te mete a trabajar con eso que se llama el mundo real o el mundo empírico pero enseñar fortaleciendo al alumno el proceso de interpretación me parece que es de un carácter fundamental porque en el enfoque por lo menos de política pública si no hay interpretación no hay construcción de la realidad no hay construcción del problema y no hay construcción de la solución para citar algo de las tareas que tenemos que realizar y el otro elemento la parte de interpretación nos obliga a ser muy cuidadosos para poder aquilatar lo que es la realidad que nos interesa estudiar en puntos muy centrales no en puntos amplios creo que es una parte importante de la formación del alumno aparte del uso de la lógica de los conceptos y todos los demás fases de trabajo que se tiene que desarrollar y otro elemento en el plan de estudios me parece que tiene que darnos la oportunidad de preparar al alumno cada vez más en eso que llamamos el conocimiento de la heurística y la heurística tiene una connotación muy importante es empezar a proponer trabajo y soluciones creativas nosotros somos por carrera expertos en el dominio como ya Weber de la rutina burocrática que por si ya es compleja pero la rutina apunta más por la estabilidad y la permanencia pero fuera de esos elementos se nos presentan situaciones llámale de sorpresa novedosas o inéditas donde hay que usar la lógica de otro modo y la lógica de otro modo es justamente el trabajo heurístico si yo a mí me falla la solución A ¿qué otra solución B puedo proponer? y si me falla la B ¿cómo puedo proponer la C? entonces este es un punto importante del alumno en términos de actitud y de reflexión que me parece que metodológicamente tiene que ser muy estimulado para formar esto que hemos dicho con mucha con mucha énfasis con mucha ambición para que sea un agente de cambio que no sea un repetidor de lo que ya sabe hacer sino que sepa proponer recomendar ser creativo para enfrentar este punto la pregunta esta de ontología a mí me parece un elemento clave porque nos lleva al conocimiento del ser de la gestión de políticas está la parte exológica está la parte ética y este es un punto muy importante de lo que es el ser de la nueva el ser de la gestión de políticas públicas porque yo agregaría ahí nomás un elemento interesante y muy complejo la gestión de políticas en todo lo que es racionalidad comunicativa plática y diálogo no está ajena a eso que llamamos relaciones intersubjetivas entre los actores cada actor tiene su mundo como ya Habermas su sistema de la vida entonces tiene sus valores tiene sus propuestas tiene su cultura su ideología y todos sus componentes de alguna manera influyen en el contenido valorativo por ejemplo de las políticas por eso es importante entender los procesos de debate y de liberación porque si todos pensáramos igual pues no habría problema el asunto es que pensamos diferente entonces el elemento de la intersubjetividad hay que puntualizarlo para conocer mejor que el sentido de condición perdón de elemento objetivo de la propia gestión pública que es el elemento objetivo como queda elaborada una política un programa o un plan donde hay una serie de propuestas y recomendaciones platicadas si tú quieres negociadas y acordadas pero que implican un proceso en el que hay que saber escuchar al otro entenderse y sacar un acuerdo clave que nos permita convertir esto no solo en toma de decisiones sino también en un sistema de acciones o en un sistema de cumplimiento y la última pregunta sobre la idea de la gestión a ver si la entendí sobre gestión de política relacionados con la mercadotec bueno a ver hasta donde yo la entiendo la parte de mercadotec es como una gran técnica relacionada con pues construir un mundo verdad apropiado para ciertas contiendas cierto cierto personaje y cierta preferencia y cierto público pero yo situaría la gestión de políticas más bien en el poder legislativo si usted ve con detenimiento como funcionan las cámaras como se preparan las iniciativas como se discuten como se integran las comisiones como se cabildea como se dice como se negocia y como se lleva al pleno eso es gestión de políticas el procedimiento y la práctica y los procesos que llevan al pleno la discusión para aprobar alguna ley o alguna legislación en el poder legislativo también hay gestión política y gestión administrativa recordemos que el poder legislativo tiene trabajadores tiene nómina tiene seguro social tiene iste toda esa parte de movimiento es lo que llamaríamos la parte de la gestión administrativa del poder legislativo y también la tiene el poder judicial aparte de que su fundamento es la dice la administración de la justicia o la impartición de la justicia hay un conjunto de etapas y procesos internos que no son visibles pero que apoyan la etapa de la gestión pero no me desvío más el ejemplo más interesante de comportamiento de instituciones es el parlamento de los congresos el federal y los locales en términos de cómo se preparan las normas que se aprueban y que se discuten y eso es una forma de entender la gestión política Bueno nos quedan cinco minutos no sé si todavía tengan alguna otra pregunta si no damos por concluida esta mesa les agradecemos a todos les agradecemos mucho a todos la llegada temprano aguantar el frío agradecemos mucho también la presentación del doctor Uballe y nada más permítanme hacer un comentario hubo un cambio en la presentación de las mesas y la presentación del doctor Fernando Castañeda se realizará el día de mañana con el tema de lo público como visibilidad de lo político agradecemos su presencia la siguiente mesa del día de hoy se llevará a cabo a las 10.45 así que nos da tiempo para ir por un café cinco minutos bueno cinco o diez minutos para un café no se vayan y muchas gracias muchas gracias doctor gracias un saludo Gracias. 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 You are the first participant. Please hold. Gracias. 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 Vamos a dar inicio a la siguiente presentación. Primero un aviso, como ya lo habían mencionado, mañana le toca iniciar al doctor Fernando Castañeda. Les recuerdo que está puesto en el inicio del curso a las 8 de la mañana para que de 8 a 8 y media tengamos la posibilidad de hacer el registro de asistencia. Voy a tomar cafecito para iniciar, por favor, 8 y media en el momento. Y así, bueno, podamos un poco respetar los tiempos de las mesas. Bueno, ahora me da mucho gusto presentar al doctor Gustavo Martínez Valdés, doctor en investigación en ciencias sociales con mención en ciencia política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAG, SOCE de México, cuyas líneas de investigación se centran en el estudio de los partidos políticos y la selección de sus candidatos a gobernadores. En términos de su producción, he escrito artículos y ponencias al respecto y está próximo a publicar un libro sobre el realenamiento y elecciones a nivel subnacional en coautoría con la doctora Marcela Bravo Aguja, editado por la Facultad de Ciencias Políticas. En este caso, la ponencia que va a presentarnos queda muy bien en el marco de lo que el doctor Uballe acaba de presentarnos, que es un marco general, una contextualización básicamente de los conceptos fundamentales que en el marco de la administración pública, es decir, privilegiando la perspectiva de la administración pública, nos permite conectar con varios campos de conocimiento, lo cual indica un cambio no solamente en términos del contexto en donde va a ubicarse esto que él analizó como la gestión de políticas, sino además como uno de los elementos fundamentales que está en juego, que es la economía. Entonces, la presentación del doctor Uballe permitió que nosotros identificáramos cómo el manejo, la importancia de la economía, ha quedado traslapada en todos los ámbitos del conocimiento humano y en el manejo básicamente de conceptos que en otro momento habíamos considerado como básicamente de la economía y que ahora quedan incorporados en la mayoría de nuestras áreas de conocimiento, nuestros campos disciplinares. En este caso, la presentación del doctor Martínez Valdés aborda uno de los elementos que quedarían inscritos en esto que el doctor Uballe nos presentó como un contexto y que es la entrada clientelar de la ciudadanía en la construcción de lo público. Listo, muchas gracias. Gracias por su asistencia, gracias por aguantar el frío, no sé si nos están escuchando en sonora, pero allá está siendo más que de repente estas son cosas relativas. Agradezco mucho la presentación, la invitación, lo que ven como título es más o menos mi argumento sintetizado y es lo que quiero presentarles hasta ahorita, digo es que me dijeron que iba a hablar casi una hora y estoy acostumbrado a que en los congresos son 15 minutos, entonces ya como que estoy estructurado esa mentalidad, entonces imagínense la manera en cómo llenar 45 minutos más. Bueno, haré lo posible y si no, pues bueno, me aventaré algunos chistes para que no se queden ahí tan tan dubitativos de lo que dije. Les decía, el título es más o menos una hipótesis, es ahorita un intento de hipótesis, de argumento para entrarle a la pesquisa sobre el tema del clientelismo, al revisar procesos de selección de candidatos, al revisar partidos políticos, siempre está saliendo a últimas fechas el tema del clientelismo como una práctica, como una forma de vinculación de los partidos, de los políticos con la sociedad, pero también queda la duda de si es el Estado, hay posturas que dicen que es más una relación Estado-Sociedad marcada por esto y otros que se quedan en la parte electoral. Y gracias a la invitación de la doctora Rina Aguilera de pensar conceptos de las ciencias sociales desde el enfoque de lo público, me permitió repensar esta idea del clientelismo. Creo que me dio una apertura distinta a lo que estaba yo pensando de la relación clientelar dentro del ámbito electoral y creo que esto no se queda ahí porque los estudios que ha habido últimamente sobre el clientelismo desde enfoques etnometodológicos, lo que muestran es que el clientelismo no sólo se limita al ámbito electoral, es en el momento electoral donde se vuelve esto una práctica muy intensa, se critica, se cuestiona, se confunde con otros fenómenos, pero los análisis etnometodológicos, particularmente los de Javier Aullero, están mostrando que esta relación temporalmente es estable en un tiempo más de mediano o largo plazo, no se limita a los momentos electorales y entonces hace pensar, bueno, ¿qué está pasando? Y la otra es que al pensar el clientelismo como la relación patrón-cliente, la mayoría de los estudios han abordado la relación desde el lado del patrón, pero lo que estos estudios etnometodológicos buscan hacer es, dicen, darle voz al cliente. Entonces, en este sentido, es bueno también preguntar por qué el cliente sigue ahí, por qué busca que se mantenga esta relación. Y desde el espacio de lo público, la idea que me estaba generando es, bueno, es que también parece que es una forma de entrada al espacio público, a la construcción de lo público, porque desafortunadamente las instituciones del Estado no lo están permitiendo acceder de manera sencilla, tiene que buscar alternativas para acceder. Bueno, esa era como la gran presentación, ya les di el resumen y mi conclusión, y no hay conclusión, sino lo que les estoy presentando es una idea a la cual se las presento y agradeceré mucho que la deshagan, porque si es así, ya me quitan una línea de encima, una preocupación menos y podré dormir más. Y bueno, empiezo con la presentación, ya ven, ahora estamos sujetos al PowerPoint. Entonces, quiero agradecerle a la doctora Aguilera por invitarme a participar, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por recibirme, y a todos ustedes les agradezco la atención, espero no dormirlos mucho. Aquí presento dos objetivos generales, el objetivo general es el de la mesa, el del curso, creo que todos lo conocen, o si tienen la hojita verde lo van a ver, pero lo quería presentar en el sentido que creo que, bueno, intento, mi ponencia intenta ajustarse al objetivo general de analizar y exponer los imperativos contemporáneos en que se estructura la funcionalidad del espacio público, aquí me daba la impresión de que el clientelismo es una de las funciones en las cuales se está estructurando, con base en actores, procesos, estrategias que caracterizan la necesidad polifacética de la sociedad contemporánea, a partir de que lo público hace visible cómo la acción racional es factor central en el debate multidisciplinario de las ciencias sociales. Mi objetivo aquí es repensar la entrada de la ciudadanía, particularmente una ciudadanía que nos aqueja, que es una ciudadanía de baja intensidad, y eso un poco se puede ver en el informe que generó el INE, informe sobre la, ay, se me fue el nombre, calidad de la ciudadanía, que acaba de, que publicó el año pasado, a finales del año pasado, y que fue, no sé si a ustedes les pareció, pero a mí me pareció dramático. Entonces, estamos hablando de un tipo de ciudadanía, y cómo está, está entrando o pretende entrar, si es que lo pretende, a la construcción del espacio público y el clientelismo como una estrategia de entrada, y particularmente viéndolo como parte de las relaciones Estado o sistema político con la sociedad. Sacándolo, la idea es invitarlos a sacar la idea de clientelismo del ámbito electoral, si bien ahí tiene, se vuelve un momento muy presente, pero verla más en este sentido amplio de una relación Estado-sociedad o del sistema político con la sociedad. Si lo vemos, creo que si se puede ver de esa manera, si los convenzo de verlo así, la idea de estudiar el clientelismo cobra más sentido en términos de sus causas y de sus implicaciones para el funcionamiento de esta relación Estado-sociedad, no sólo del régimen, sino del sistema. Sí, que me vio como dudando, pero bueno, ya habrá el momento de las preguntas. Bueno, la pregunta por la cual empecé a hacer la pesquisa, empecé a construir esto, fue si el clientelismo se limita sólo a una relación de intercambio patrón-cliente o hay algo político, al menos esto me interesa por ser politólogo, hay algo político más allá. Los estudios sociológicos, o más bien los estudios recientes de enfoques etno-metodológicos, se están demostrando cómo se está construyendo la parte subjetiva de la relación patrón-cliente. Y han mostrado, y esto ya se sabía, pero lo mostraron muy claramente, que esta relación patrón-cliente está mediada por alguien más, hay un intermediador. Entonces, muestran cómo se lleva a cabo la relación clientelar como una estrategia de los individuos, por un lado para hacerse de apoyos políticos, y por el otro lado de los clientes para hacerse de recursos y resolver problemas de su vida cotidiana, que la administración pública, intentando amarrar navajas con la presentación anterior, como por otro lado la administración pública no puede resolverlos o no puede atenderlos de manera más o menos sencilla. Por ejemplo, a veces las políticas, responder a problemas de, no decirle pobreza, pero de escasez de recursos, de pavimentación, a veces es más fácil ir con el diputado porque tiene una partida y entrar en una relación clientelar para que ponga calles o banquetas, es más fácil que ir a tocar la puerta de la administración pública y presentar la queja de que hay un hoyo de frente de mi casa que ya lleva tres meses y el hoyo está siendo más grande y esta es mi queja porque afuera de mi departamento hay un hoyo gigantesco y la administración pública no se ha parado ahí, no ha bacheado y ya el hoyo es un jacuzzi. Digo, ya se secó porque ya acabaron la temporada de lluvias, pero cuando había lluvias era un jacuzzi. Lo que voy es, ahí está la, no es diputada, pero está Claudia Sheinbaum porque yo estoy viviendo en el Ajusco y entonces ella sí atiende rápidamente estas demandas. Bueno, esa es un poco la preocupación. Y mi argumento central, ya no me voy por la tangente, de repente si me voy por la tangente me hacen señas, por favor. El argumento central es, bueno, en términos generales o la literatura general, considera que el clientelismo es una estrategia de manipulación política, diría Fox y Stokes, que limita la manifestación de las preferencias verdaderas de los votantes y que atenta contra el funcionamiento de la democracia, pero el problema es que sin embargo existe. Si es una práctica, se plantea, que atenta contra el funcionamiento del régimen democrático, sin embargo, persiste. La pregunta es, ¿por qué persiste? Hay algo más si se supone que se busca avanzar en la construcción de un régimen político de corte democrático que asegure la manifestación de las preferencias electorales de manera verdadera y en ese sentido se evalúe el desempeño del gobierno y si el gobierno es, por decirlo así, si el gobierno no tiene una buena evaluación en su desempeño, entonces que salga, diría la teoría democrática en términos normativos, ¿por qué estas prácticas se siguen llevando a cabo? ¿Por qué el clientelismo, que son prácticas en este sentido, que no permite la verdadera manifestación de la preferencia de los votantes, ¿por qué sigue persistiendo? Bueno, creo que es aquí donde la idea de lo público me ayudó a sacarlo del ámbito electoral e interpretarlo en una relación más amplia. Entonces, mi argumento central es que el clientelismo es una estrategia disponible a los ciudadanos, particularmente a aquellos de baja intensidad, porque en gran medida la literatura se ha centrado en estudiar a ese tipo de ciudadanía. ciudadanía en comunidades marginadas, ciudadanía en comunidades rurales, particularmente bajo esta categoría ciudadana, población o individuos con escasez de recursos. Pero la relación patrón-cliente es un modelo que se puede extrapolar también a otro tipo de cliente y a otro tipo de patrón, no necesariamente esto, pero esta es la que se ha limitado hasta ahorita la literatura y en esa yo me basé en generar esta idea. Bueno, ciudadanía de baja intensidad es una estrategia disponible para acceder a la construcción del espacio público cuando ésta presenta carencias que dificulten la participación política de la ciudadanía. La otra es, no estoy hablando en defensa del clientelismo, espero no se me tome de esa manera, sino lo que estoy diciendo es, creo, una estrategia disponible. Es limitada porque, al final de cuentas, hay una relación de intercambio. Sin embargo, es una estrategia disponible, es lo que les decía, si quiero que tapen el hoyo que está enfrente de mi casa, pues es más fácil ir con Claudia Sheinbaum, que está apoyada por el PG, que en vez de ir a la delegación de Tlalpan, aparte me queda muy lejos, y Claudia Sheinbaum está a la vuelta de mi casa, su módulo de atención. Es una estrategia disponible, no es la mejor, pero por decirlo así, es la que hay. Y ahora ubiquémonos en las zonas marginadas, pues ahora sí que es lo que hay, es lo que se conoce, y es lo que se… parece que es una estrategia donde entran. Sin embargo, piensen también que los clientes no son pasivos, sino que son sujetos activos, son sujetos, no quiero llamarles racionales, pero sí activos, saben, conocen, intercambian información y toman decisiones. ¿Sale? ¿Hasta ahorita todo tranquilo? ¿O hay alguien que ya empezó a generar ideas? Porque eso es lo que quiero. Bueno, les digo rápidamente cómo… qué es lo que les voy a presentar. Por un lado, definiciones y elementos analíticos del clientelismo político. Por otro lado, la ampliación… Aquí es cuando meto la parte de lo público para pensar el clientelismo político. Y al final, unos comentarios y notas para un intento de agenda de estudio del fenómeno desde lo público a futuro. Pero todo está sujeto a sus buenos comentarios. ¿Qué es y qué no es el clientelismo? Aquí hay un… los estudios sobre clientelismo presentan muchos temas en común, pero también presentan muchos detalles en los cuales se dispersan. No hay una única definición del clientelismo. Si lo hubiera, pues, como ciencias sociales nos quedaríamos sin un objeto, porque ya estaría delimitado y no tendríamos… los politólogos no tendríamos chamba, ¿no? Ya todo está dicho, entonces, siempre hay que decir, no, no, siempre se puede decir algo mal. Bueno, el clientelismo se le ve en términos generales como una estrategia de movilización política o de manipulación política. Se le ve en términos generales, la literatura grande lo ve como una estrategia de movilización o manipulación y que se hace presente principalmente en contextos electorales, por lo que se confunde con la práctica de compra de votos y patronazgo. Los estudios sobre clientelismo, al menos estos de Aullero que estoy leyendo últimamente mucho, lo que están diciendo es, bueno, el clientelismo no es necesariamente compra de votos, no es el regalar tarjeta soriana el día de la elección, sino que el clientelismo implica una relación de más larga data. No es, es una relación, tal vez sí, patrón-cliente, pero no ocurre nada más el día de la elección, por eso no es compra de votos, sino que esta se va construyendo desde tiempo antes de la elección, suponiendo que se quiere operar esta red clientel, se quiere construir una red clientelar para que se traduzca en votos, pero no necesariamente. Y la otra tampoco es patronazgo, patronazgo entendido como el uso de la administración pública, de las estructuras de gobierno para utilizarlas a manera de botín político. Eso tampoco es el clientelismo, no es esa forma de crear lealtad a partir de distribuir el botín del gobierno, sino que es una relación más amplia y entonces ahí la variable del tiempo se vuelve fundamental. La variable del tiempo en términos de esta relación, cómo se ha ido construyendo en el tiempo y cuánto lleva ahí. Entonces, sin embargo, la pregunta es, entonces, compra de votos y patronazgo no forman parte del clientelismo o son una subclase de clientelismo. Bueno, la literatura las pone como una subclase, hay elementos de compra de votos, hay elementos de patronazgo, pero el clientelismo es un tipo de relación un poco más amplia. A ver, ahora que estabas diciendo, si te podíamos ir orientando y aprovechando que te va a faltar un poco de tiempo. Respecto de esto que estás planteando y abordando lo que es un poco la relación clientelar, el doctor Uballe ubicaba, insisto, este contexto general que nos permite hablar de racionalidad. Una de las racionalidades que él mencionaba es justamente el ámbito de lo político, que en este sentido estás buscando relacionar en situaciones muy específicas lo que es la relación clientelar. ¿Cómo podríamos entonces, si desde el punto de vista de lo que el doctor Uballe nos planteaba, cómo una ubicación del contexto en donde los 70s empieza a cambiar y se empieza a identificar con mayor fuerza la importancia de la economía, que es lo que empieza a definir la necesidad de incorporar cierto tipo de elementos para evaluar y medir cuál es el tipo de relación y cómo se establece entre el gobierno y la ciudadanía, un poco para entender el ámbito de lo público? ¿Cuándo podríamos empezar a hablar del clientelismo? ¿Cómo se da a propósito de qué? A fin de que podamos ubicar, por ejemplo, en este caso, el tipo de definición que estás presentando. Ok, bueno, a ver, intentaré responder no respondiendo. Dentro de la literatura sobre clientelismo político hay, en términos generales, se pueden encontrar dos etapas grandes. Están en la etapa previa a los estudios, bueno, más bien como de la década de los 50, 60 y 70, son estudios de corte más sociológicos centrados en el estudio de las condiciones socioeconómicas de la relación patrón-cliente y que se centraban en identificar aquellas normas sociales que permitían el aseguramiento de una relación clientelar. Estas, entonces, lo que planteaban es que identificaban una norma de reciprocidad o de lealtad como la explicación que permitía, como la variable que permitía mantener la relación patrón-cliente. Entonces, el cliente, por un lado, la relación patrón-cliente era más o menos directa, en términos generales, ahí se genera esta primera definición sobre un intercambio de apoyos, de apoyo político por parte del cliente, esto es voto, a cambio de favores o recursos por parte del patrón. Y, entonces, lo que aseguraba esta relación era la generación de una norma de reciprocidad, una norma de tipo informal, piensen que estos estudios los hacen más que nada sociólogos y consideran que es la distribución de favores a gente de escasos recursos lo que va asegurando esta relación. Siempre es una relación también instrumental, en términos de que lo que busca el cliente es acceder a favores y lo que busca el patrón, entendido como el político o el partido que distribuye, lo que busca es votos para seguir perpetuándose en el cargo. Ahí se genera esta idea de clientelismo grueso, la idea de clientelismo grueso es esto, hay un intercambio de favores por votos y nada más, es puro intercambio, es puro por un lado favores, por el otro lado son apoyo político, y ahí entra la parte de condiciones socioeconómicas, cómo se veía que dentro de estos sectores, con escasos recursos, se iba a generar esta norma de reciprocidad. En los ochentas, particularmente hacia los noventas, toda la década de los años 2000 y a la fecha, igual los estudios con una nueva estrategia de acercamiento, más cualitativa, más de enfoque micro, se han centrado, utilizando una estrategia etnometodológica, en la parte subjetiva de la construcción de la relación clientelar. Y allí han creado una definición de clientelismo fino. Esta idea de clientelismo fino es que el intercambio no sólo es intercambio, por decirlo así, bruto de votos por favores, sino que dentro del intercambio hay también llamados a la generación de una identidad. Piensen en el caso de… Bueno, hay muchos estudios sobre el caso del peronismo, cómo está funcionando el peronismo, particularmente después de la… o bajo la era de los Kirchner, perdón por la mala pronunciación, y lo que están encontrando, les digo, gracias a la estrategia metodológica que están utilizando, están encontrando que no sólo es este intercambio bruto de yo te doy apoyo político, por favores, sino de en la construcción de este intercambio hay un llamado a una identidad común. Entonces, la idea de ser peronista en los discursos se vuelve a recuperar la imagen de Perón, de Kirchner, del difunto, y lo que implica ser peronista, que se genera una construcción subjetiva del intercambio. Sí puede ocurrir que es para ciertos sectores socioeconómicos, particularmente aquellos de escasos recursos, pero lo que está entrando aquí es, no sólo son las condiciones socioeconómicas, sino también la manera en cómo se presenta y se construye esta idea de clientelismo fino. No sé si de esa manera le di la vuelta a su pregunta. Yo creo que esto nos ayudaría un poquito más a ubicarnos y sobre todo a establecer la conexión entre la parte conceptual que identificaba yo en el caso del doctor Valle, para tratar de ver cómo van cambiando un poco la construcción de los conceptos. Sí, ok. En el tipo de recursos que se utilizan, la idea de patronazgo lo que se refiere es utilizar al gobierno, a la estructura de gobierno como botín político. se generan, esto es, generar lealtades o generar estabilidad en la relación patrón-cliente a partir del patrón, entendido como el gobernante, que accede a la estructura pública, a la estructura de gobierno y utilizarla para incorporar, para generar lealtad con el cliente. El clientelismo no se refiere solamente a utilizar la estructura de cargos o el botín, a utilizar la estructura de cargos para generar esta relación de intercambio, sino que también usa, o más bien se refiere, toma en cuenta la idea de los bienes públicos. Bienes públicos no es solo gobierno, sino es también la distribución de recursos, programas políticos, de ahí preocupa mucho cómo se utiliza la política social, es el tipo de recurso que se pone a disposición en la relación de intercambio clientelar. Entonces, a veces, y la otra es, no solo son recursos públicos, en su mayoría son así, pero también pueden ser recursos que se presenten como recursos privados. Piensa en el caso de hoy en día, los diputados, los diputados federales que se designaron una partida casi de un millón para cada uno, para trabajo de gestión, y eso viene desde que negociaron el presupuesto para este año, y es dinero que no va a estar sujeto a fiscalización, los diputados no tienen que rendir cuentas, y es dinero que les cayó de manera discrecional. Pero lo van a, lo utilizan, lo invierten, como si fuera un recurso privado. No sé si me explico un poco la distinción. ¿En serio? La verdad es que, me parece que es falta de, porque no hay nada de intercambio de los clientes, y no en este caso de los clientes. Servicios de qué tipo. No sé si en este caso tuvieras un poco más incluido a esta parte en el resto de tu presentación. Yo me permití interrumpir sobre todo por la precisión, ya que estabas trabajando en la parte conceptual. No sé si lo tengas desarrollado, esta parte que te señala. Ok. Y eventualmente lo que podríamos hacer es ir haciendo anotaciones para al final redondear la presentación. Ok. Sí. Avanzo y a ver si ahí salen más dudas. Digo, las agradezco mucho. Y a ver si también un poco puedo atender las preocupaciones. Bueno, esto es en la… Piensen en, vamos en más o menos qué es y qué no es, ¿no? Todo lo que falta. Algunas definiciones de clientelismo, no quiero saturarlos, pero lo que quiero presentarles es que en términos generales plantean, se ha planteado que es un intercambio, un intercambio por recursos, un intercambio de favores por apoyo político. Es con Aullero, particularmente la de Merton, la de Stokes, la de Stokes, la definición de Stokes, lo que utiliza es que lo nuevo que incluye es el criterio de distribución que usa el patrón y es me apoyaste o me apoyarás políticamente. Kitchell, que también utiliza una definición pensando en términos de rational choice, donde el patrón cliente estaba, la relación está basada en beneficios materiales directos, dirigidos a individuos o grupos pequeños, que los políticos saben de su alta respuesta de retorno a dichos pagos. Y al final se presenta la definición de Aullero. Le presento esa definición porque lo que quería recuperar de la definición de Aullero es, si bien se reconoce la idea de intercambio, también se reconoce en el fondo la idea de dominación, pero lo que incluye Aullero es la dimensión subjetiva del intercambio, más allá de la dimensión objetiva que es puro recurso por apoyo o recurso por votos, también hay una construcción subjetiva de cómo se presenta este intercambio. Todo esto lo que hace al final de cuentas es presentar la paradoja del clientelismo. La paradoja del clientelismo es que hay actores que entran en una relación voluntaria, en desigualdad de condiciones y esto es lo importante, que es una relación voluntaria, pero que desde el punto de vista del actor menos poderoso, es explotadora para él, sin embargo decide mantenerse en esa relación. Esa es la paradoja y ese es lo que, de dónde se construye y de dónde se empieza a pensar este problema. Sin embargo, al intentar definir el concepto, siempre ha habido problemas sobre qué se entiende por clientelismo, cuándo, y este es, yo lo entiendo más que nada un problema de la escala de abstracción en la cual se utiliza el concepto y se busca aplicarlo. Porque las investigaciones que son, que han ido a, que son muy micro y que identifican la relación de la, o más bien las interfaces entre patrón, intermediarios y clientes, encuentran muchas características, pero que al momento de intentar extrapolarlas o subir del nivel de abstracción es difícil aplicarlas en estudios más comparados y se llega, por ejemplo, en algún momento a lo que hace Stokes, limitar al clientelismo casi, casi como compra de votos, como una acción racional, en términos de compra de votos, quién ofrece más y quién no. Ese es un problema que está presente constantemente. ¿Cómo definimos al clientelismo o qué es lo nuclear dentro de la definición del clientelismo? Algunos elementos comunes en las definiciones es entender que hay una relación diádica entre tres actores, entre patrón, intermediario y cliente, pero que la relación no es de subordinación de los clientes, sino lo que han mostrado los estudios más micros es que el cliente es un actor activo. El cliente puede cambiar de intermediador y el intermediador puede cambiar de patrón. No sé si, cuando yo lo estudié dije, wow, pueden cambiar. Uno lo pensaba que era al revés, que el patrón dictaba cómo se tenía que distribuir y se generaba lealtad automática y no. Sino que la relación diádica ocurre dentro de una red clientelar. También la otra es que hay un intercambio de recursos, particularmente pueden ser beneficios o pueden ser amenazas de cortar ese flujo de beneficios, pero se utiliza como un recurso y se intercambia por apoyo político. Hay normas dentro de este tipo de relación o de este tipo de intercambio que particularmente se refieren a la reciprocidad moral y a la lealtad instrumental. Se generan expectativas mutuas por los apoyados por valores comunitarios y rituales. Hay amenazas y en este sentido hay una accountability perverso. Esto está interesante. Que dentro de estas relaciones y la manera en cómo se lleva a cabo el intercambio, en muchas ocasiones el patrón tiene mecanismos de control sobre el cliente. Sabe, puede en algún momento investigar, por ejemplo en términos electorales, por quién están votando sus clientes. Esto es, pueden saber si los clientes no están jugando, no están votando por alguien distinto al que les dio el recurso. Esto es lo que Stokes llama una accountability perverso. Esto es mecanismos de control. Y el último elemento importante creo que es la temporalidad del intercambio. El intercambio clientelar es un intercambio de mediano o largo plazo. Bueno, mediano plazo, dejémoslo. Pero no es momentáneo. No es como la compra de votos, no es algo momentáneo, no es que llega un partido y ofrece las tarjetas de Soriana y se acabe la idea de intercambio, sino que esto es algo de más largo plazo, porque es una estrategia. Hijo, me quedan 12 minutos. Bueno, pero ¿cuáles son los límites que encontré en términos de la literatura? Hasta ahorita la literatura que he revisado sobre intercambio clientelar se centra mucho en los actores que entran en el intercambio. Cómo se construye la red clientelar y particularmente cómo se articula en momentos electorales donde la racionalidad maximizadora aporta elementos para su comprensión. Esto es, hay incluso posturas de rational choice que demuestran, que presentan modelos de por qué es racional el clientelismo, centrado en los actores. Pero la idea de lo público permite sacar la perspectiva de los actores y presentarla en un marco más amplio. Eso va a decir en la siguiente sección. Sin embargo, no quedan claras las razones de la persistencia del clientelismo en periodos no electorales. En momentos electorales es racional entrar en esta relación porque el patrón quiere mantenerse en el cargo y entonces va a ofrecer recursos y los clientes quieren acceder a recursos porque de otra manera no tienen, entonces es racional vender su voto. Eso traducido en un modelo del dilema expresionero repetitivo, se vuelve racional esa relación. Sin embargo, las posturas racionalistas impiden entender la dimensión subjetiva que los actores tienen en el intercambio, así como la génesis de sus posiciones en la red. Cómo es que un intermediador se vuelve intermediador, cómo un cliente se vuelve cliente y qué es lo que tiene para… cuáles son sus estrategias disponibles. Y la otra es cómo es que el patrón presenta y construye la relación de intercambio. Hay una confusión entre las características del clientelismo y los principios que generan las prácticas clientelares. Bueno, rápido, hay ciertas limitantes. Si entran a la literatura las van a encontrar. Y bueno, no me detengo mucho en esto ya, paso para que se me cae el tiempo. Lo público en el clientelismo político. Aquí empecé a revisar lecturas sobre lo público para repensar este fenómeno. Tengo que decirlo, Nora Rabotnikov se volvió mi principal fuente de consulta. Entonces, a partir de ella es que me apoyo a pensar esto. Si tienen problemas con ella, pues bueno, me atacarán bien. Bueno, el enfoque en lo público permite repensar al clientelismo como una forma de relación entre el Estado o sistema político y sociedad, sujeta a limitaciones y exclusiones que ponen en riesgo la integración normativa de la sociedad. Esto me permitió sacar al clientelismo del ámbito electoral y pensarlo en una relación más amplia. Estado-sociedad o sistema político-sociedad. Esto es porque el clientelismo parece que es una estrategia persistente, que no se limita, bueno, si uno, si se empieza a observar con mayor detalle, no se limita solamente a los momentos electorales. Y en ocasiones parece que el clientelismo no lo promueve solamente el actor político, bueno, el político en términos individuales o su partido, sino que parece una estrategia de Estado, de construcción de algo más grande. En ese sentido, repensar, utilizar la literatura sobre lo político me permitió sacar de esa manera el clientelismo y entonces entenderlo como estrategias informales de relación que son imperfectas pero disponibles y que, de un lado, permiten también a los actores, al cliente, entrar en la construcción del espacio público. Bueno, ese es como el argumento central. Y ponía esa imagen de Mafalda, porque fue la imagen que me encontré más cercana a varios textos de Aullero, donde sus entrevistados manifiestan que, por ejemplo, a partir de las relaciones clientelares que se fueron generando en las barriadas que él estudia, por ejemplo, los gobiernos empezaron a festejar el Día del Niño en las barriadas, cosa que antes no ocurría y en ese sentido se volvió un espacio, manifiestan así varias de las citas a los entrevistados, se vuelven espacios donde los miembros de la comunidad se empiezan a integrar y entonces en ese sentido empiezan a generar comentarios, empiezan a identificar nuevas demandas o demandas comunes y empiezan a presionar a sus intermediarios y también a sus patrones, por llamarlo de alguna manera. Por eso ponía la imagen de Mafalda, por las consecuencias que fue que festejar el Día del Niño como un acto visto como clientelar promovido por los patrones, se empezó a generar dentro de las comunidades. Eso fue lo más gráfico que encontré para apoyar mi argumento, Mafalda. Bueno, no entro mucho en la definición de lo público, si no lean el libro, les sugiero que lean el libro de Nora Rapotnikoff, pero rápidamente, lo público como una dimensión alternativa entre mercado y Estado, busca mediar entre sociedad civil y Estado, y la política como un núcleo de integración social o como una creación de comunidad. Lo que quería resaltar de la idea de lo público de Rapotnikoff es que el espacio público permite pensar un tipo de comunidad fundada. cómo pensar a la comunidad y particularmente pensarla en un conjunto de instituciones y valores que constituirán una suerte de hogar público, el logro de dar un lugar común. Pero, ¿qué pasa cuando esas instituciones no funcionan? ¿O qué pasa cuando las instituciones que construyen al espacio público funcionan de manera deficiente y se vuelven y empiezan a excluir a ciertos sectores de la sociedad? Rapotnikoff le llama sociedades de modernización inacabada o algo así. El problema es que, ¿qué pasa cuando esas instituciones públicas empiezan a excluir? y particularmente pensándolo en estos sectores que no pueden ejercerlo, por llamarlo así, su ciudadanía. Si bien se espera que en el espacio público entre el ciudadano, esa idea de repente deja de lado la realidad en términos de que hay gente que no puede ejercer su realidad, gente que tiene escasos recursos para movilizarse y votar, gente que no puede estar enterada del debate legislativo porque tiene que trabajar, gente que sencillamente no está interesada porque no hay los medios, o sea, las instituciones de alguna manera lo excluyen, ¿qué pasa con ellos? ¿Nunca van a entrar al espacio público? La pregunta, ¿no les interesaría entrar al espacio público? Bueno, a partir de esas provocaciones que yo me estaba haciendo a mí mismo, y pensando en el clientelismo, le entendí como un, que la persistencia del clientelismo es una forma de relación entre el sistema político y la sociedad, que ocurre antes y después, bueno, es una relación que no solo se limita a los procesos electorales, sino que es más amplia y creo que tiene que ver con la construcción del espacio público y particularmente la relación Estado-Sociedad o sistema político-Sociedad. Tres sentidos del espacio público, bueno, no entraré con esto, pero lo que quería recuperar, algo más y con lo cual me peleo con Nora Rabotnikov, es, perdón, es que Rabotnikov plantea que su apuesta para la construcción de un espacio público común pasa por la capacidad de las instituciones democráticas de acoger y encauzar las demandas de la comunidad, está padre, ¿no? Que las funciones, que las instituciones democráticas funcionen, estaría súper. El problema es que estamos viendo que no funcionan de esa manera, ¿no? Que hay problemas, por ejemplo, pensando en la realidad mexicana, hay problemas muy serios. Dice Nora, bueno, en caso de no lograrlo, surgen otras prácticas como el clientelismo, la corrupción, el patrimonialismo, pasan a ocupar el lugar de las instituciones políticas democráticas y con ello se debilita la república. Cierto, aquí concuerdo, cuando las instituciones formales no funcionan bien, parece que hay instituciones informales que están funcionando. Sin embargo, creo que la apuesta de Nora deja de lado en ocasiones la consideración de que el clientelismo puede ser fomentado incluso por las instituciones democráticas, por lo que se vuelve relevante entender a los sectores inmersos en esta relación dentro del contexto de interacción Estado-Sistema político-sociedad. ¿A qué me refiero? En que, por ejemplo, regresando a la presentación del doctor Uballe, decía que en algún momento las instituciones democráticas tienen que, no, que la gestión pública debe fomentar instituciones de corte democrático y las instituciones de corte democrático tienen que generar resultados que satisfagan al grueso de la población. Esto es al momento de asignar valores. No sé si se acuerdan de eso o lo cité mal. Pero el problema de la democracia es, decía, bueno, los valores son los de la mayoría. en algún momento algo así lo dijo. El problema de la democracia es cómo se construye la mayoría. Y el problema de la democracia también es que, o bueno, de la construcción de mayorías, es que en ocasiones los resultados que genera la mayoría no son los resultados, las decisiones que toma la mayoría en muchas ocasiones no genera los resultados que la misma mayoría esperaba. Una política pública, bien diseñada, bien llevada a cabo, que siga los procesos que planteó el doctor Uday en términos de la gestión pública, en algún momento puede dar pasos, por ejemplo, piensen en la operacionalización de oportunidades, puede dar paso o puede dar pie a que actores políticos se aprovechen de la ejecución de la política. Hay un estudio interesante de Willy Valzon Leitner del Colegio de México donde estudia en un periodo de largo plazo el comportamiento del electorado en Chiapas e identifica que todos aquellos electores chapanecos que recibieron el programa oportunidades cambiaron su preferencia del voto pasando del PRI al PAN y la pregunta es ¿qué pasó? Realmente en el fondo siempre fueron panistas los chapanecos o la influencia de oportunidades generó un cambio o sirvió a intermediadores para utilizarlo bueno, ya no se mete en esa parte porque estudia comportamiento electoral pero lo que se identifica es esta correlación de voto panista con beneficiados del programa oportunidades en Chiapas. A lo que voy es en ocasiones también las instituciones democráticas pueden tener resultados por llamarlo de alguna manera perversos y pueden permitir el surgimiento del clientelismo entonces si eso es así entonces el clientelismo no solo depende de las no es solo parte del régimen sino mi idea es y aquí es la invitación a pensarlo en términos más amplios ahí va la invitación y un ejemplo me encontré por ejemplo el programa Bolsa Familia que se llevó a cabo en Brasil que incluso es un programa de Estado ya no solo de gobierno sino de Estado que su presupuesto se discute dentro del Congreso ya no solo depende perdón ya voy a acabar ¿a qué hora acabó? perdón estamos en tiempo bueno que el programa el presupuesto y el programa ya no solo depende de las decisiones del gobierno a cargo sino que subió un peldaño más y es un aspecto constitucional sin embargo en el inicio se le calificó como una política pública clientelar darle dinero a la gente de escasos recursos para los partidos de la oposición eso es lo peor porque a lo que voy es en algunas ocasiones instituciones democráticas pueden dar pie a manejos clientelares no está excluido a contrario de lo que de lo que decía Rabotnikov que cuando las instituciones no funcionan surge lo informal no bueno al revés bueno lo que quería decir es la persistencia del fenómeno del clientelismo más allá de los procesos electorales permite pensar que la relación patrón cliente está inmersa en una relación más amplia o en un esquema más amplio como es la relación Estado o sistema político con la sociedad y es ahí donde es importante ver si la ciudadanía está entrando o no a la construcción del espacio público les decía esta es una idea aquí no lo que les estoy presentando es mi cómo llegué a esta idea para la pesquisa no es ni siquiera ni siquiera una hipótesis bien construida pero es una provocación espero que alguno de la calle bueno ya me agarraron dos personas la provocación y creo que ya hay más pero es esta idea de bueno cuando las instituciones no funcionan cuando diría mi hermano es lo que hay qué le queda a los clientes la relación clientelar entrar o no y la otra es la relación clientelar si va más allá de lo electoral si sus elementos son temporalidad una relación diádica donde el cliente ya no solo es un actor pasivo sino es activo entonces la pregunta es el cliente en algún momento no podrá entrar de esta manera limitada precaria pero no podrá entrar a la construcción del espacio de lo público a mí me da la impresión que sí y creo que sí en este sentido que la persistencia del clientelismo puede ser también un escenario buscado por el cliente no solo por el patrón sino también algo deseado por el cliente particularmente en condiciones de frágil institucionalidad y aquí cito a Fox pues es una forma viable de acceso a programas distributivos frente a la complejidad de los programas redistributivos y Fox no es el expresidente sino es Jonathan Fox él lo que encuentra en varios estudios es que la clientela por llamarle de una manera cuando entraba a recibir ciertos recursos públicos cuando entraba a programas demandaba su permanencia en esos programas en algún momento consideraba que su acceso a programas a ciertos beneficios en un principio intercambiados a ciertos programas y a ciertos beneficios lo percibía como un derecho y lo defendía como tal y exigía al intermediador que lo había incluido le exigía permanecer en ese en ese programa defendía un tipo de derecho que se iba construyendo en el camino de manera que la pregunta parecería que deja de ser ¿por qué de la persistencia al clientelismo? esa ya no sería la pregunta sino ¿en qué grado interfiere con el ejercicio de los ciudadanos de sus derechos democráticos? ¿en qué grado el clientelismo interfiere con el ejercicio de los derechos? y ya comentarios finales si me permite a manera de ruta o agenda de la pesquisa en términos analíticos hace falta mejorar la conceptualización del clientelismo siempre siempre está una recomendación pero vale la pena discutir qué es cuando decimos clientelismo qué es lo que estamos diciendo sobre todo si queremos avanzar en la comparación de estudios en términos de empíricos hace falta mejorar los indicadores utilizados para medir el clientelismo y faltan bases de datos sobre este fenómeno hay datos escasos hay algunos pero no queda claro qué es lo que están midiendo y por último en términos de la práctica política hace falta entender con mayor alcance los efectos y consecuencias del clientelismo en contextos sociales con rasgos excluyentes en sus distintas arenas así como las diversas lógicas presentas que intervienen en las varias interfaces de la relación estado-sociedad esto es lo que quiero decir es la relación estado-sociedad como interfase tiene distintas interfaces la relación de la sociedad con el estado de la sociedad no es homogénea en términos generales sino ocurre en ciertos momentos específicos en ciertos contextos y bajo eso lo que hay que pensar es que el clientelismo puede operar con lógicas distintas en distintos niveles y en distintas arenas no es lo mismo por decirlo criticar o cuestionar una política clientelar a nivel nacional que una política de corte clientelar a nivel subnacional entonces lo que hay que creo que hay que ir avanzando es haciendo estudios más finos con mejores indicadores y mejor conceptualizados para entender qué es lo que está pasando y bueno ese era el comentario más para hacer muchas gracias muchas gracias al doctor Martínez Valdés nos ha tocado un punto que levanta muchas ampollas y en donde todos nos sentimos con elementos para discutir yo creo que la presentación y el pretexto nos puede dar para mucho tiempo no sé cuántas preguntas haya y si les parece bien podemos recoger las preguntas cuántas habría si levantamos mano ok para recogerlas todas y tener una propuesta que quizás nos pudiera dar pie para pasar a otras más si nos queda tiempo yo les pediría que dieran su nombre por favor si por dónde empezamos por este lado buenas tardes este quería que me dieras algunos datos sobre modelos de gestión y clientelismo entendiendo por ejemplo que el poder legislativo prácticamente funciona a través una parte dominante de su actividad de la gestión es un modelo clientelar los procesos electorales tienen una parte muy importante del modelo clientelista entonces que me pudieras ahondar ahí algunos datos bibliográficos sobre esto por favor bueno tanto en tu exposición como en la literatura en general parece percibirse una opinión positiva y negativa del clientelismo como también del de otras formas pues de intercambio político ¿no? a mí me parece que lo fundamental de hecho la caricatura de Mafalda que tú que tú recoges pues es evidencia esa opinión negativa a mí me gustaría que abondaras sobre esa o sea que está detrás de la crítica al clientelismo ¿sí? a mi juicio es una mercantilización del voto ¿sí? que está detrás de esta racionalidad esta racionalidad instrumental a la que tú a la que tú haces alusión que a mí me parece que predomina en esas relaciones clientelares pero no solamente está la mercantilización del voto ¿sí? está la mercantilización del espacio público de hecho yo creo que es lo que distingue el patronazgo del clientelismo que lo que se está vendiendo en el patronazgo es el derecho a una participación ¿sí? y no esa intercambio del voto pues esa mercantilización del voto ¿no? entonces ¿cómo transformar el voto en algo más que una mercancía ¿sí? y darle otra proyección digamos a la participación no política ¿sí? y ahora sí que al manejo del voto ¿sí? bueno sería buenas tardes doctor yo soy Amparo Cruz y mi comentario va más en torno a que me gustó la provocación que hizo para que nos interesáramos en el tema del clientelismo de inicio esa manera en que abordó que el clientelismo tiene una apreciación positivista que fue la que dio de inicio nos hizo pensar que ¿cuál era el punto que usted quería al que quería llegar? cuando tenemos los conceptos de clientelismo como algo degradante y algo que lesiona la vida pública y la vida política de cualquier sociedad entonces en el momento en el que usted va abordando y amplía su presentación se logra apreciar la parte sustantiva de que tenemos que ir más allá de los conceptos que ya están fincados y dados por hecho la sociedad mexicana es una sociedad compleja la vida política de la sociedad mexicana en particular no ha permitido que toda la sociedad participe de manera conjunta y hay sectores de la sociedad civil principalmente los más desprotegidos que encuentran este mecanismo de clientelismo para poder acceder a los mínimos derechos civiles a los que debería tener acceso entonces ¿a qué voy con mi comentario doctor? lo quiero felicitar primero que nada porque provocó e hizo que nosotros reflexionemos sobre que tenemos que ir más allá del simple concepto y eso ya es una ganancia en una sociedad tan difícil y en un en un mecanismo académico donde tenemos que rasgar para poder sacudir a quienes están en el poder y que se den cuenta que tienen que llegar más allá de en la participación ciudadana para dar entrada me recordó su ponencia a una que hizo la doctora Flavia Freidenberg de la Universidad de Salamanca que trabajó el tema y llegó a un caso específico no sé en Tamaulipas o en algún estado de la república que ahorita está muy desprotegido y señaló que este mecanismo de clientelismo se está dando con la dinámica que inicia con la compra de votos pero que después se generan ya una serie de encuentros sociales entre estado sociedad de manera un poco efectiva la degradación a la que lleva el clientelismo puede tener diferentes vertientes pero si dentro del espacio público ya se está convirtiendo en un mecanismo que puede ser rescatado quizá el concepto no nos va a gustar la denominación no sea lo mejor el ideal para la sociedad como para tomarse como un valor a lo mejor la participación ciudadana quedaría únicamente de nuevo como el concepto ideal sin embargo creo doctor que en este punto si estoy de acuerdo con usted en que tenemos que llegar más allá del concepto les agradezco mucho gracias ¿había alguna más? buenos días en la presentación bueno coincido con la profesora el incentivo a pensar este tema es algo que se agradece en serio sobre todo en términos analíticos que es en donde creo que puedo hacer alguna aportación aunque sea a nivel de delimitación propedeutica del término de clientelismo y su relación con la sociedad civil hay una parte de la presentación donde se señala con una pregunta ¿en qué grado interfiere el clientelismo con el ejercicio de los ciudadanos de sus derechos democráticos? la verdad es que a mí me parece que para fines analíticos sí habría que ser más precisos sobre todo cuando se habla del clientelismo como parte de una relación de desigualdad de arreglos jerárquicos de lazos de control y además en el sentido de que los clientes son activos que aunque son activos no son racionales eso choca de manera directa con una sociedad que se pretende o con un estado que pretende ser democrático entendido por democracia el marco de la posibilidad de autorrealización del ser humano de crítica por excelencia de como diría el clásico la liberación de esa culpable minoría de edad es decir hacer uso de la propia razón en el sentido de la emancipación y que la democracia nos sirva como un espacio de contradicción de resistencia de resistencia cultural y de educación para la emancipación me parece a mí que se pasa demasiado de manera demasiado terza del concepto del clientelismo en tanto situación asimétrica y desigual a la de ciudadano cuando no son lo mismo y yo diría en la delimitación propedeutica los términos se contraponen el cliente en tanto desigual en tanto subordinado en tanto sujeto a lazos de control me parece no es un ciudadano en ejercicio pleno de sus derechos sigue siendo un menor de edad y en ese sentido no creo que se le haga mucha justicia al ciudadano más bien habría que determinar la cuestión de la ciudadanía del pueblo de la multitud como lo entendemos ahora y el clientelismo también por ahí definido es decir me parece que un ciudadano no puede ser sujeto de desigualdad y esa es la definición por excelencia de la ciudadanía es decir un sujeto activo que está dispuesto a defenderse en el sentido de la contradicción y la emancipación con respecto a lo que estaba mencionando hace ratito y relacionado con lo que han dicho los demás profesores precisamente mi inquietud va con relación a que las circunstancias son distintas en cada espacio no es lo mismo México que Brasil en México me parece que lo que ha operado es el prestar servicios públicos se crean albercas públicas que en un momento patrocina el PRD después entran a formar parte de un servicio privado pero que obviamente son muchísimo más económicas que una alberca privada deportivos comedores públicos entonces las circunstancias son distintas y me parece que en este sentido surge la diferencia con el patronazgo y bueno no sé si tú puedas abundar un poquito más en esto gracias por las preguntas yo te pediría Gustavo en un ejercicio de síntesis apretada tendríamos unos 10 minutos para redondar la siguiente rápido sí rápido conciso preciso la primera pregunta del señor Cabañas modelos de gestión y clientelismo hijo no sé no le caché bien pero la idea en sí de relación patrón cliente es un modelo en sí mismo un modelo analítico para repensar aquí lo interesante es que en este modelo el intermediador es un elemento muy importante que hace que esta relación entre el patrón cliente se vuelva próxima entonces no es solo patrón cliente sino es patrón intermediador y cliente y como modelo es que parece que el patrón no es patrón en sí mismo sino que muchas veces es un intermediador de alguien más arriba piensen en un político a nivel local es intermediador de un líder de un grupo político a nivel estatal y es el líder del grupo a nivel estatal se vuelve también un intermediador de un político a nivel nacional piensen no sé cómo los líderes políticos nacionales se hacen presente a nivel local no sé esa es una forma de pensarlo no sé si a eso si eso le sirva como modelo analítico este a la profesora sobre qué hay detrás de la crítica al clientelismo este mercantilización del voto sí bueno desde la teoría de la rational choice lo que no le gusta no gusta del clientelismo es que se considera que el clientelismo no permite la manifestación de las preferencias verdaderas de los electores y en ese sentido sí se puede caer en una idea de mercantilización del voto se vende el voto y en ese sentido la democracia no puede funcionar porque no hay una agregación de verdaderas preferencias pero bueno la otra son preferencias reveladas diría la rational choice el individuo toma decisiones en función de lo que tiene enfrente y su preferencia revelada es por lo que está optando porque prefiere eso frente a la otra alternativa que tiene y cómo transformar el voto en algo más que una mercancía este creo que esto tiene que ver mucho con la manera pensando desde el clientelismo en la manera en cómo se construye cómo se le da significado a la relación de intercambio los estudios etnográficos lo que muestran por ejemplo para el caso de Argentina los de Aullero lo pueden ver no sé si el de Flavia lo tiene presente pero los de Aullero si lo que muestran es que la relación de intercambio está enmarcada o está construida a través de un discurso particularmente por ejemplo del peronismo qué significa ser peronista y cómo recibir recursos no es compra de votos sino es la construcción de una nueva ciudadanía porque perón y su esposa Eva se preocupaban por los pobres entonces el peronismo hoy se debe preocupar por los pobres y están construyendo una nueva fuerza o sea creo que de esa manera están construyendo al voto en algo más que una mercancía creo que tendría que puede ser por ahí una forma de cómo transformarlo en algo más Amparo Cruz creo que la idea de participación ciudadana y clientelismo es una discusión todavía que no es una discusión que no está cerrada recuerden el clientelismo no es necesariamente una forma de fomentar participación la presenté al inicio como una forma de movilización o incluso de manipulación utilizando las definiciones de Stocks y de Jonathan Fox nunca hablan de fomentar la participación yo lo que estoy diciendo es bueno a partir de la manipulación porque así le interesó sirvió para los intereses del patrón en algún momento posterior sirvió para la construcción para la entrada de esos clientes en la presentación de demandas sociales presionar pero sí hay un debate ahí por ejemplo perdón por regresar a la referencia pero Aullero tiene otro texto donde observa que hay una relación inversa entre acción colectiva y clientelismo donde las redes clientelares son muy fuertes en Argentina hubo poca movilización por ejemplo de los cacerolazos o manifestaciones parece que controlaba servía también para limitar la acción colectiva y clientelismo entonces esta idea de participación ciudadana y clientelismo queda pendiente por discutir hacían un comentario sobre precisión analítica sí claro hace falta mucha precisión analítica en los estudios sobre clientelismo hay una gran diversidad hay muchos contenidos hay muchos elementos y siempre hace falta más precisión analítica yo creo que aquí lo que yo quería en el fondo presentar en términos analíticos es distinguir dónde estamos ubicando al clientelismo si lo estamos ubicando en el estudio del régimen político o lo estamos ubicando en un ámbito más grande por ejemplo en el funcionamiento del sistema político o del estado yo lo que quería plantear utilizando la observación es si sacamos al clientelismo de la parte del régimen político lo podemos sacar de entonces de la lógica electoral y lo podemos llevar a un ámbito más amplio entonces a repensar la relación sistema político sociedad cómo interactúan en distintos momentos en distintas arenas y qué lógica o qué tiene que ver ahí el clientelismo y particularmente en esta construcción de lo público que era como la provocación de la cual surgió la idea y por la cual estoy aquí y Isabel ¿Qué tipos de recursos usan en la relación clientelar y si no son los mismos en el patrón en la relación de tipo de patronazgo sí esa es una vía de entrada a distinguir estas cosas y creo que tiene que ver con una forma de entrar identificando si estamos hablando de qué tipo de bienes bienes públicos de bienes privados por ejemplo hay otros bienes club diría Ostrom y creo que la parte de el clientelismo se centra mucho en cómo se distribuyen los bienes públicos y cómo parece que los bienes públicos en algún momento por decirlo así se privatizan en la relación clientelar y creo que en el patronazgo se centra más en cómo se maneja la estructura gubernamental y si esto se vuelve un botín político para generar lealtades pero nada más muchas gracias al doctor Gustavo Martínez Valdés les recuerdo mañana nos vemos para iniciar en punto de las ocho y media gracias a todos por haber asistido muchas gracias muchas gracias Gracias.